VEBANA, LA EVOLUCIÓN DE LA RADIO VAGO HÉCTOR ROCHO MIGENIO, MIGENIO, MIGENIO Vamos Héctor, tanto tiempo, tanto tiempo Vamos Héctor, te habla Gustavo de Forencio Hola Gustavo de Forencio, Varela Como siempre presente, como todas las noches Mamá, qué quilombo tuviste con tu vecino Dios mío, mamita querida, quilombo Un quilombo, el chavo no aflojaba, no aflojaba Y bueno, viste, como es esto Tuviste que decirle, te voy a mandar la reta, te voy a mandar el noticiero Voy al canal 26, te voy, ¿sabes qué? Y ahí aflojó, si no, bueno Si no, no aflojaba el muchacho, no aflojaba para nada Pero bueno, qué quilombo, ¿no? Tenías que ir para los rudos, si no, viste Pero bueno, qué quilombo Para, 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 para Mamá, mamá Pero bueno Héctor, mandale, mandale con la trasnoche Que estamos acá como locos esperando la trasnoche Dale que empezamos en vivo, chicos Hoy, hoy, hoy está tu, tu historia Hoy mi historia estreno, ¿eh? Hoy mi historia estreno, sí, sí, sí Que onda tu historia, espero que esté heavy, heavy Seguro va a estar heavy Así que bueno, y vos suscribite, dale Suscribite por 150 mangos, dale Rata, no seas un ratón Suscribite, no te está pidiendo 20 lucas No te está pidiendo 30 lucas Como el hijo de porcelta, ¿verdad? 150 mangos nomás, te está pidiendo Suscribite, dale Ayudá, aportá, para que me van a crezca Y para que siga estando Vamos muchachos, suscríbanse No sean ratas No sean ratas Tenés todo preparado Tenés todo Tenés todos los programas ahí Así que suscríbete Da la mano, no seas un garga Suscríbite Y aguante la trasnoche Aguante loco Metele, metele Héctor Metele con la trasnoche Metele magia, querido Metele magia, querido Hola 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 Paso del Rey, ¿cómo estás? Están me reportando en la calle Paso del Rey Y aguante, Ivana Aguante, chicos Hola, Héctor Hola Saludos Rubén de Stroeder Hola, Rubén Provincia de Buenos Aires Absorbe la provincia Donde hay muchos hechos paranormales Bueno Esto es en vivo Saludos, abrazos grandes Y para otra ocasión Contaré Cuidado que te están Sucesos ¿Qué te está pasando? Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes Mirá, no, yo ya estoy suscripto Sí Hola, Jesús Cisneros Sí Y también el mes pasado Pedí Cuando vos pediste Si alguien se podía suscribir A los cinco meses Yo también lo hice O sea que También me suscribí Con los cinco meses Así que no Quedad tranquilo Que te dan una mano En lo que podamos Vamos, loco Para que la radio siga Arriba, chicos No, lo único que pedía Es un saludo nomás Pero para que vean Mi amigo que Que te escuchamos siempre Y todas esas cosas Pero la verdad que Un abrazo Y ojalá que el programa siga Pero para siempre Sí, señoras Y va a ser este aplauso Para todos ustedes Bienvenidos a la República Argentina Bienvenidos A una nueva noche en aire Estamos completamente en vivo, chicos Arrancando el ritual De cada noche El ritual de todas las noches El ritual verdadero De la verdadera trasnoche Paranormal Completamente en vivo Nueve de la noche Seis minutos De este miércoles Diecisiete de junio Del año 2020 Chicos, estoy en vivo Estamos como siempre En nuestra propia radio Nuestra propia plataforma radiofónica www.bebanaradio.com Ahí estamos en vivo www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Ahí te podés meter ahora En vivo Y podés escuchar el programa Somos un programa Nativo Digital Somos una radio nativa digital ¿Qué quiere decir esto? Que te podés conectar Desde cualquier lugar del mundo Hola Jenny Navarro Te podés conectar Desde cualquier lugar del mundo Ahí en internet www.bebanaradio.com Y nos escuchás Ya no hay dial No hay sintonía La radio tradicional Existe Pero nosotros somos Una radio nativa digital ¿Ok? Así que nos podés escuchar Si entras en www.bebanaradio.com Pero también podés Descargarte la aplicación De Bebanaradio Completamente gratis Desde App Store O Google Play Buscanos Si tenés Android En Google Play O Play Store Bebanaradio Con B larga las dos veces Bebanaradio Buscanos en Google Play App Store Bebanaradio Descargate la aplicación Totalmente gratis A tu celu Tu celu es la radio ¿Ok? Tu celu es la radio Se escucha espectacular En cualquier lugar del mundo También Porque con el smartphone Vas a cualquier lugar Escuchás el programa Te pones auriculares Te conectás con un parlante Bluetooth Por ejemplo Te digo lo que hace la gente Mirá Opción 1 El teléfono celular Te bajás la app de Bebanaradio Auriculares del teléfono Se escucha espectacular Opción 2 Parlante Bluetooth Emparejado con tu teléfono celular Con la app de Bebanaradio Suena espectacular A todo trapo Como decimos aquí en Argentina Si no te subís al auto Al remis Al colectivo Lo que sea Y empardás el estéreo del auto Por Bluetooth Con el teléfono Con la app de Bebanaradio Y se escucha como la radio tradicional ¿Ok? Todas las alternativas Para escuchar Bebanaradio Y la trasnoche paranormal Pero también También estamos en vivo En 40 emisoras de radio En toda la Argentina Que nos están poniendo al aire Retransmitiendo La trasnoche paranormal En vivo A cada rincón del país Un saludo Y este aplauso A todas las repetidoras De Bebanaradio Y de trasnoche paranormal Hoy usamos en Twitter Numeral de trasnoche paranormal Ya podés empezar a reportarte Hola Héctor Reportate desde donde Nos estás escuchando Numeral de trasnoche paranormal Numeral de trasnoche paranormal D.E. Trasnoche paranormal Así, ¿eh? Numeral de trasnoche paranormal Hola Héctor ¿Cómo te va? Te estoy escuchando ¿Desde dónde? Quiero saber cuál es tu provincia Tu región Tu barrio Tu país En el que estás en vivo Viviendo la noche del miércoles Y arrancando Comenzando Este ritual de paranormal Numeral de trasnoche paranormal Numeral de trasnoche paranormal ¿Ok? Te espero en vivo A que te reportes ahora ¿Dónde estás? Contame todo Numeral de trasnoche paranormal Ya voy a Twitter en vivo A leerte a vos, ¿eh? Numeral de trasnoche paranormal Numeral de trasnoche paranormal Como si todo esto fuera poco Estoy en vivo Voy a hablarle a la gente de Facebook, ¿eh? Estoy en vivo con vos En Facebook Live Hola Y este aplauso es para todos los facebookeros Que están siguiendo este vivo En www.facebook.com Barra trasnoche paranormal www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Hola chiquis ¿Cómo andan? ¿Están bien? Bueno, les pido un par de favores El primero Dale me gusta a esta fanpage Dale me gusta a esta fanpage Aquí en www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Dale, 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 dale Metele, metele me gusta Dale un me gusta Ahí un me gusta a la página En www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Dale me gusta a la página Para que además Te lleguen las notificaciones Cada vez que yo hago un vivo, ¿ok? www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Dale me gusta Segundo pedido que te hago Etiqueta acá abajo En los comentarios Además de reportarte Contarme desde dónde Nos estás escuchando O viendo por Facebook Comenta acá abajo Etiquetando a tus amigos O amigas, familiares Para que todo el mundo se entere Que volvió trasnoche paranormal Por favor Etiquetalos a todos Que les llegue una notificación Y que vean este vivo Que estamos completamente en vivo Etiquetá a tus amigos Acá abajo en Facebook También lo que podés hacer es Compartir en tu muro de Facebook En tu muro público de Facebook Esta transmisión, ¿eh? Acá abajo tenés un botoncito Compartir en Facebook Dale compartir Compartinos en tu propio muro de Facebook Para que le llegue a más gente Esta transmisión en vivo Compartinos en grupos de Facebook En los que participes De historias de terror De fenómenos paranormales ¿Ok? ¿Estás participando En un grupo de esos? Dale, compartí este vivo Para que llegue también ahí En todos lados, loco Y por último Suscríbanse a Bebana Radio Che Acá en este vivo de Facebook Tienen todos los links Para suscribirse a Bebana Radio Y empezar a apoyar este proyecto Independiente Autogestionado Y verdadero, loco Sin ningún tipo de inconveniente Acá abajo tenés todos los links Para apoyarnos Con tu suscripción 150 pesos por mes Es lo que cuesta Suscribirse a Bebana Radio Somos un proyecto Totalmente independiente Somos un proyecto Totalmente autogestionado Necesitamos de tu aporte 150 mangos Sabemos que no te va a cambiar El presupuesto Pero a nosotros Nos ayuda un montón A sostener la radio Y a seguir creciendo ¿Ok? Y a poder seguir generando De manera gratuita Este contenido Que es Trasnoche Paranormal ¿Ok? Los invito a todos A suscribirse Voy a saludar también Para que voy a saludar Un par de Facebook Y ya me meto con Instagram Porque estoy en vivo también En arroba Héctor Locutor OK Hola amigos En arroba Héctor Locutor OK Para que voy al Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Hola Gabriel Contreras Hola Mónica Salguero Para que lo voy a fijar El vivo En el perfil de Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Ahí estamos completamente en vivo www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Hola Verónica Hola a todos Se van sumando Va cayendo gente al baile Que corbatita Héctor dice Marcelo Yana Andrea Hola Delicia Duré Hola Daniel Vélez De Mar del Plata Hola Tami Calvo Muy bien Estiquetando Marcela Gemelli Todo el mundo en Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Ahí los estoy invitando a todos A reportarse por favor en Facebook www.facebook.com Estoy complicado en el Hopo Y se ve que hay mucha humedad www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Repito www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Dice Emily Hola desde Ecuador Hola querida Hola vamos con el loco operador Dice Carlos Gaglian None Vamos Carlito querido Estamos en vivo chicos Ahí en Facebook Sevita Gómez Hola Dai Coqui Hola Héctor Y a todos Buenas noches Acá tenés una canalizadora con vos Vamos Dai querida Este aplauso es para vos Dai Quiero videos chicos Saludos a Gustavo Altamirano Desde Escobar Quiero videos A ver todos los que están siguiendo esta transmisión O por Bebana O por la app O por Facebook O por Instagram O por Twitter O por donde sea Quiero un video Que me mandes un video por Whatsapp Diciendo Héctor Acá estamos en vivo con vos haciendo el aguante Quiero verlos El Whatsapp está abierto 11-27-84-107-3 Repito 11-27-84-107-3 Una vez más te lo digo 11-27-84-107-3 Como se puede estar también a los 41 Hacer lo que te gusta Ese es mi secreto Hola Andrea querida 11-27-80 Y ser fiel a vos 11-27-84-107-3 Repito 11-27-84-107-3 Ahí estoy esperando tu video de Whatsapp Reportate con un video Hace mucho que no me mandaste un video Mostrándome como es tu ritual Si ya cenaste Si estás preparando la cena Si estás volviendo a casa 9 de la noche 13 minutos Si nos estás escuchando En el laburo O donde estés Quiero verte No lo dudes No tengas vergüenza Mandame tu video al Whatsapp 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Che Tengo muchas sorpresas Para este vivo de apertura Porque se va En un minuto nada más Hacemos el sorteo De Sakumi Sabi Sushi En un minuto Hacemos el sorteo De Sakumi Sabi Sushi Pero además Vamos a hablar en vivo Por Instagram Con alguien que ya está preparada Ahí con una historia Pero además Hoy hay historia central estreno Y la historia es la mía Hoy Mi historia central estreno Hoy Mi historia central estreno Acá En Trasnoche Paranormal Así que Se quedan con nosotros Hasta la medianoche Hoy después me voy Como siempre A Trasnoche 26 A Canal 26 Los espero a partir De las 12 de la noche Con otro programón Junto a Carolina Haldeman en la tele Así que estamos juntos Desde ahora Hasta las 3 de la mañana Chicos Bueno Para Primero Hola Adrián Desde Helicóptero Primero Para Voy una vueltita a Twitter Numeral de Trasnoche Paranormal Hola querida Romina Masuro Hola Agus Pirra Ayer fuimos trending Topic 3 En Argentina Gracias a ustedes Chicos Podio Numeral de Trasnoche Paranormal Hola Coronel Claudio Hola Agus Pirra Hola Ezequiel Estamos en vivo Con Javier Ismail Me reporto Desde el barrio Sultana Medina Arabia Saudita Héctor Numeral de Trasnoche Paranormal Hola Lady Huesos Hola querida También por ahí También Ania Escuchando desde Paraná Carlita Rebay Después de bastante volví Los extrañaba Numeral de Trasnoche Paranormal Hola Belu Rizos Desde Rafael Calzada Está Héctor También en Quilmes Hola Julio Ceballos 29 Marcelo Javier Caseta Héctor Salud desde General Rodríguez Hoy en el oeste No se duerme Cris Sedron También está presente por Twitter Numeral de Trasnoche Paranormal Héctor Otra noche más Desde Villa Adelina Escuchando Bebana Con mi hijo Jair Dice Uriel Mato Barrios También presente Numeral de Trasnoche Paranormal Está por ahí EvFanMy89 Granbur presente Hola Víctor Lescano Numeral de Trasnoche Paranormal Gloria Lichi Estamos en vivo todo Julieta también Numeral de Trasnoche Paranormal Numeral de Trasnoche Paranormal RX Queen Comodoro Rivadavia También presente Este aplauso es para todos ustedes Por todas las redes sociales En Instagram Hola Cristian Hola Emi Hola Javi Pueden hacer historias en Instagram Me etiquetan Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Veo sus historias en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Tu historia en Instagram Hola Héctor Desde Valdés Te escucho Dice Ali de la Prida Hola saludos Forever Ferrelli También en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Estamos en vivo Hola Lea Bento querido Este aplauso es para vos 9 y 16 Bueno escuchen esto Pará Vamos por parte Saben ustedes Que Bebana Radio Es una radio independiente Que es una radio autogestionada Que estamos al aire Porque queremos Porque nos sostenemos solos Porque voy a empezar a liberar Todos los programas Ustedes saben que Escuchar el programa es gratis Escuchar Bebana Radio es gratis En www.bebanaradio.com O a través de la app O a través de YouTube O donde sea Es gratis Ok Pero nosotros necesitamos Que te suscribas Y los programas Los grabamos Después los subimos On demand Para que los puedas Escuchar cuando quieras Ok Todos los programas De la temporada pasada Del 2019 Ya están liberados En Spotify Vas a Spotify Ponés Trasnoche Paranormal Y tenés todos los programas Del año pasado Ok Spotify Trasnoche Paranormal Podés hacer maratón Pero voy a empezar A liberar los programas De este año También a partir De este sábado Domingo Voy a subir Todos los programas De este año Liberados a Bebana Radio Y liberados en Spotify Ok Incluso estos programas Que estamos haciendo Hoy en vivo 9 y 17 Después también Los vamos a colgar En Spotify Como a partir de ahora Los programas Van a ser liberados Para todo el mundo Más que nunca Tenés que suscribirte Ok Porque suscribirte Va a ser una muestra De afecto De apoyar este proyecto Que de verdad Es independiente Es autogestionado No tenemos publicidad privada No tenemos pauta pública No somos una empresa Somos un emprendimiento Hay que entenderlo así Acá no hay detrás Una radio Una radio tradicional O una empresa O un holding de medios Soy yo Acá está May Yo y vos Ok Esto es un emprendimiento Que tiene la calidad de siempre Porque es nuestra manera De laburar Pero Es un emprendimiento Por eso Apoyanos A seguir al aire Suscribiéndote Si te gusta La trasnoche paranormal Si disfrutas las historias centrales Si te gusta mi compañía Si este ritual Vale la pena Si querés que sigamos al aire Suscribite 150 pesos por mes Es lo que cuesta Sabemos que El billete no sobra Pero también que Con 150 mangos No compras nada Lo sabemos Con 150 mangos No se compra nada Por eso te invitamos A suscribirte Te podés suscribir Con tarjeta de crédito Con tarjeta de débito En efectivo En un rapi pago En un pago fácil Te podés suscribir Con tarjeta Mercado Pago Con tarjeta Wallah Si vivís en otro país Te podés suscribir Con Paypal Con Western Union Con Moregiros Todas esas opciones Para suscribirte A Bebana Radio Ahora Mira Te doy la propuesta Entra a www.bebana radio.com Barra Me quiero suscribir www.bebana radio.com Barra Me quiero suscribir Los invito a todos A suscribirse www.bebana radio.com Barra Me quiero suscribir Ahí tenés todas las opciones De suscripción Si no Mandame un inbox Por Instagram Acá en Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Mandame un privado De Instagram Héctor Pasame el link Que me quiero suscribir Y yo te paso el link Para que te suscribas Mandame un privado Por Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Privado de Instagram Y te suscribís Arroba Héctor Locutor OK Estoy esperando Que me mandes un privado Para que te puedas Suscribir a Bebana Radio Arroba Héctor Locutor OK Ahí estoy En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Otra opción es Si me seguís en Twitter En Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Mandame un mensaje privado En Arroba Héctor Locutor Héctor Quiero suscribirme a Bebana Yo te respondo Por privado De Twitter Con el link Para que te suscribas A Bebana Radio Si nada de esto Te quedó claro Y te es más fácil Mandarme un Whatsapp No lo dudes Ya mismo escribí un Whatsapp Que diga Héctor Quiero suscribirme a Bebana Al 11 27 84 107 3 Te repito Mandame un texto De Whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 Una vez más Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11 27 84 107 Ah se escucha espectacular Acá eh Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 Te repito Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 Estoy esperando tu Whatsapp Ahora para que te suscribas Y te sumas a esta familia Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Por último Te dejo esta misión Bebanera de Miércoles 5 meses de suscripción A 500 pesos Te queda 100 mangos por mes Hasta octubre incluido El super voucher Con descuento 5 meses Bebaneros Ya mismo podés hacer Bueno Obviamente podés tener El cupón Con el link De pago De 5 meses A 500 mangos Lo voy a dejar fijado En mi cuenta de Twitter Dame un segundo Esto es en vivo En arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Te dejo Esto es en vivo Chicos Se banca en un segundo En arroba Héctor Locutor Te dejo Dame un segundo Te dejo este link Bancame eh Te dejo este link De 5 meses Con super descuento Con super descuento Con super descuento Para que nos Apoyes Y podamos Seguir Al aire Lo voy a dejar En mi Twitter Fijado En arroba Héctor Locutor Dame un segundo Esto es en vivo Arroba Héctor Locutor Vas ahora Te dejo el link Pegar Tuitear Perfecto Ya está tuiteado Lo dejo fijado ahora Vas a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Lo dejo fijado Dale un RT Dale al link También Suscribite por 5 meses Si alguien quiere el link De los 5 meses Por Whatsapp Me lo pide Héctor Pasame el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Bueno Pará Esto es en vivo Voy a Instagram Dame un segundo A ver si está La gente de Sakumi Sabi Sushi Voy a hacer un vivo De Instagram Con Sakumi Sabi Sushi Que están trabajando Ahora en vivo Ustedes ya saben Hoy se viene el sorteo Sakumi Sabi Sushi 17 Lo siguen en Instagram Sakumi Sabi Sushi 17 Ahí los pueden seguir En Instagram Muy buena radio Desde Necochea Estoy tratando De conectarme Con Sakumi Sabi Sushi En vivo En vivo y en directo Sofía Espino La se suma a Twitter Numeral de Trasnoche Paranormal Pará que voy a ajustar La cámara Dame un segundo Estoy en vivo En Instagram Bien con el barbijo Loco Allá Pará A ver quién está por ahí Pará Bancame Ahí estoy Pará Los que me siguen Por Instagram Live Van a poder ver esto Porque estoy en contacto Con Sakumi Sabi Sushi ¿Y con quién? Hola ¿Cómo te llamas? Hola Mi nombre es Vanessa Hola Vanessa ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Estamos en vivo Por la radio también Vanessa Te cuento Estamos en vivo En mi Instagram En arroba Estamos en vivo En arroba Sakumi Sabi Sushi 17 Y en vivo Por Bebana Radio Para todo el país Bueno Vanessa Vos estás trabajando Ahora en Sakumi Sabi Sushi ¿Verdad? Sí Estamos todos aquí Bien ¿Cómo está la noche? Hay muchos pedidos Digo Se incrementaron los pedidos Hay movimiento La gente en cuarentena Está pidiendo más sushi Sí 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 Tenemos movimiento Gracias a Dios Y bueno Aquí esperando el sorteo Todos estamos emocionados Por este sorteo Muchísimas gracias Por tu apoyo De verdad que estamos Súper felices Y bueno Emocionados Excelente Bueno Yo también estoy muy contento Y hoy Vamos a sortear Decime vos exactamente Lo que vamos a sortear Porque yo no lo sé Pero se lo vamos a regalar A un amigo O amiga Que viva en la ciudad De Buenos Aires El rango de entrega Es Capital Federal Ciudad de Buenos Aires Pero ¿Qué va a recibir La persona que gane Hoy el sorteo? Vanessa Bueno Hoy Permítame un segundito Sí Esto es en vivo chicos Está en el medio El laburo Yo estoy rompiendo Sí Yo la estoy llamando En el medio De la jornada Decime Bueno Hoy vamos a sortear Uncomorevi De cuarenta y cuatro piezas Es un combinado Y esperamos que les guste Incluso creo que tú Lo has probado Ya te hemos enviado Con Morevi ¿Verdad? Yo ya lo probé Y quedé extasiado Me encantó O sea Son cuarenta y cuatro piezas Comen tres Por lo menos cuatro también ¿O no? Son re grandes las piezas Sí Digamos que es una de las cosas Que nos caracteriza Y nos diferencia De muchos sushi Las piezas son bastante grandes Excelente Bueno Vamos a hacer el sorteo Atención ¿Cómo va a ser el sorteo? Que lo vamos a hacer Completamente en vivo A mucha gente Ya le pedimos Que empiece a seguir A Arroba Sakumi Sabi Sushi 17 En Instagram ¿Bien? Por otro lado Dijimos que hay una promo especial Para la gente que escucha La trasnoche ¿Que todavía sigue la promo De doce piezas A trescientos pesos? Sí Bien Desde que empiezas Tus programas Hasta que finalizas Van a tener la promo Bien Para quien quiera pedir sushi Esta noche A Sakumi Sabi Sushi Puede llamar Al 11 28 17 5716 O mandar Whatsapp A gente En 11 28 17 5716 Bien Y ahí puede mandar Pidiendo la promo De trasnoche paranormal O en Arroba Sakumi Sabi Sushi 17 Instagram Bueno Vanessa Va a ser totalmente Cristalino esto Y no va a ser un sorteo Obviamente Hay mucha gente Escuchando Participan únicamente Los que vivan En Capital Federal No le quiten el lugar A otro Porque tiene que ser Alguien que vive En Ciudad de Buenos Aires Pero lo vamos a hacer En vivo Y de manera interactiva Donde vos también Vas a participar 9 y 26 Necesitamos que envíes La gente que vive En Capital Federal Que envíe un audio De Whatsapp Diciendo Por qué se merece El combo Ahora Ya tenés que mandar Tu audio de Whatsapp Al 11 27 84 107 107 11 11 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 ¿O por qué es fanático del sushi? ¿Por qué nunca probó sushi? Hay mucha gente que nunca probó sushi, ¿sabés, Vanessa? Y sí, hay muchas personas que nos la han probado y bueno, los invitamos. Sabemos que le van a gustar muchísimo. La invitación de Sakumi sabe sushi. A ver quién llega. 11, 27, 84, 107, 3, explota el WhatsApp. A ver qué dicen. Me merezco porque nunca lo probé. Nunca probó el sushi. ¿Quién más por acá? Hola, te estoy escuchando. Me merezco el... El sushi porque mi marido es un enloquecido del sushi y además porque para agasajarlo días antes del Día del Padre. Muy bien, perfecto por el Día del Padre. ¿Qué más dicen? Tengo fantasías con el salmón, dicen por acá. 11, 27, 84, 107, 3. ¿Por qué te mereces el sushi? Te digo, a mí me gustó mucho el primer audio que entró que dijo que nunca probó el sushi. Digo, me parece que es como... Me merezco porque nunca lo probé. No sé si escuchás, Vanessa, vos. Sí, se le escuchó la emoción. Vamos a ver si se lo gana. Bueno, hay que hacer buena letra, chicos. 11, 27, 84, 107... Tengo fantasías con el sushi. Quiero besarlo, quiero abrazarlo. Sueño con el salmón. El color del salmón me pone loco. Están todos locos. Están todos locos. ¿Qué dicen? Queremos ganar el sushi. Quiero dar una sorpresa a mi familia para si ellos lo pueden ir a retirar, que viven cerca. Muy buena la radio. Te banco a muerte. Vamos todavía. ¿Qué más dicen por ahí? 84, 107, 3. Repito, si vivís en la ciudad de Buenos Aires, audio y WhatsApp que diga por qué te mereces 12 el sushi ya. 11, 20... Explotó, no te entendí nada. Estabas muy fuerte. ¡Vale, Héctor! ¡Habilitanos el sushi! ¡Vale, Héctor! Todo el mundo quiere el sushi. Es Akumi Sabi Sushi. Hola, Héctor. Nunca probé sushi, así que nada. Te mando el audio porque quiero probar. Y bueno, espero tener suerte. Soy Shani. Vanessa, ¿alguno de estos mensajes te convenció? ¿Te tocó el corazón? Sí, aquí estamos. Aquí mi equipo y yo estamos pensando. Tenemos varios. Te toca elegir a vos, escúchame, porque si elijo yo me van a matar, así que lo más imparciales que sean ustedes. Perfecto. Así que te toca a vos decir quién se merece el sushi de la gente que nos está enviando audios al 11, 27, 84, 107, 3. De los que escuchaste, ¿alguno te llegó más que otro? Mira, aquí los muchachos, mis compañeros de trabajo me están diciendo que les gustó mucho el mensaje que dijo que es un apasionado del sushi, que le provoca abrazarlo, besarlo. Y bueno, díganme ustedes, chicos, ¿será ese? Pará, hay uno más, a ver, hay uno más. Editor, buenas noches. Bueno, soy el turco. La verdad que me merezco el sushi porque soy el turco y dentro de poco va a ser el Día del Padre. Yo tengo un gordito hermoso, amor de mi vida que, gracias a Dios, y a un montón de cosas, hoy vive conmigo. Bueno, sería bueno un autoagasajo por ser el Día del Padre. Saludos. Se pone difícil, ¿eh? Hay más, a ver. Hola, yo quiero sushi. Me encanta, me encanta el sushi, por eso quiero un aliciente, digamos. Les mando un beso a Erika de Conciencia. Bueno, Erika, te toca a vos, entonces, Vanessa, hasta acá. Por ahora pica en punta el que tiene fantasías con el sushi, ¿no? Sí, por ahora los muchachos van por eso. A ver si lo contamos para, para, para. Vamos a ver cuántos mensajes más llega. No, está explotando, te digo, ¿eh? Por ahora el ganador es... Tengo fantasías con el sushi, quiero besarlo, quiero abrazarlo, sueño con el salmón. El color del salmón me pone loco. Es una locura. Pásame tu nombre, le pongo. Pásame tu nombre. Vamos a ir tu nombre y dirección. Le estoy mandando porque, te digo, están cayendo una cantidad de mensajes impresionantes. Hola, yo quiero sushi. Me encanta, me encanta el sushi, por eso quiero un aliciente, digamos. Les mando un beso a Erika de Conciencia. Erika, perfecto. Bueno, señoras y señores, si ustedes están de acuerdo, a las 9 de la noche, 31 minutos, el amigo que tiene fantasías con el sushi, se lleva el super combo de Sakumi, Sabi, Sushi. ¿De cuántas piezas eran? 44 piezas. 44 piezas. Amigo, vos ganaste, así que mandame otro audio. Pásame, por favor, decinos tu nombre, tu nombre y apellido y escribime tu dirección para que ya te ponga en contacto con Sakumi, Sabi, Sushi y te envíen el sushi hoy mismo. Se lo pueden mandar ahora en un ratito, ¿no? Sí, por supuesto, a lo que nos envíen la dirección, el número de teléfono, la dirección exacta. Si es departamento, con número, todo. Con todo se lo estaré enviando desde chat. Excelente. Chicos, Vanessa, gracias por estar con nosotros, gracias a Sakumi. Yo ahora por privado les paso los datos del ganador. Perfecto, buenas noches. Un beso. Que estén bien, muchísimas gracias, Héctor. Beso grande. Saludos. Chau, chau. El mejor sushi de Argentina, Sakumi, Sabi, Sushi, con nosotros en vivo, chicos. 9 de la noche, 32 minutos. Ya hubo ganador del sushi. Pará que voy a acomodar. Ya hubo ganador del sushi. Esto es en vivo, ¿eh? Esto es en vivo, loco. Programa de radio. Te regala sushi. Te paga la cena. Todo en vivo. Todo conectado. Sin parar. Estamos en vivo y usamos numeral de trasnoche paranormal. Numeral de trasnoche paranormal. Pueden seguirme también en mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Héctor Locutor. Seguime en mi canal de YouTube. Se llama Gonzalo. Gonzalo de Urquiza. Dice, pasa la dirección. Pásame la dire. Dire, pasame la dire y envíame un audio festejando, guacho. Ahí estamos en vivo con Gonzalo. En vivo y en directo el ganador del sushi. Siguieron llegando mensajes, ¿eh? Vale, Héctor. Habilita el sushi para los pibes. Bueno, loco. Otro día. Va a haber más, ¿eh? No, le quiero promueve con mamá. Bueno, la próxima, la próxima. Hola, buenas noches. Creo que merezco ganarme el sushi porque mi novio está cumpliendo años y se lo quiero regalar. Ay, bueno. Vamos a participar la semana que viene. El miércoles que viene hacemos otro. Pero ya vayan pensando qué van a decir en el audio de WhatsApp porque hay que convencer a la gente de Sakumi Sabi Sushi, ¿eh? Hay que convencerlos a ellos para llevarse el sushi. Próximo miércoles otro combo. Gonzalo de Urquiza se llevó el combo de hoy, loco, ¿eh? Gonzalo de Urquiza dice, ¿eh? Vamos, tengo sushi. Cómo me gusta el sushi. Lo amo. Esta noche el sushi y yo vamos a tener algo especial. Te saco foto y te paso, ¿sí? Gracias, ¿eh? Un saludo a Vanessa, la chica del sushi. Muchas gracias, ¿eh? Dale, loco. Pásame la dire por ahí. Pásame la dire. Y ahora te lo enviamos. Y cuando te llegue, por favor, sí o sí, queremos un video, queremos una foto. Cuando te llegue el sushi, queremos verte con el super sushi. En vivo, loco, ¿eh? En vivo. Estamos en vivo en el... Uh, ¿qué puso? Otro filtro. Estamos en vivo y en directo, loco. 11, 27, 84, 107, 3, 11. 27, 84, 107, 3. ¿Dónde estás vos presente? Reportate en vivo. 11, 27, 84, 107, 3. Teníamos a una amiga que se va a sumar. Y voy a entrar a Clima Paranormal, si ustedes me lo permiten. Sí, sí, así rápidamente. Sí. Bueno, voy a entrar en Clima Paranormal. ¿Para qué voy a ajustar la cámara? Esto es en vivo. Estamos en vivo, banquen un segundo. Porque estoy en Instagram Live, ¿ok? Pará, un cachito más. Banquen, ¿eh, banquen? Ya empieza el programa, ya empieza el programa. Hay mucha gente que tiene historias paranormales. Historias fuertes, historias picantes. Historias que, como la que nos va a relatar nuestra amiga, te pueden llegar a pasar a vos. Repito, estamos en vivo y usamos numeral de trasnoche paranormal. Numeral de trasnoche paranormal. Si estás ahí, reportate en vivo. Y en vivo está Aldana en Instagram. Hola, Aldana, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿dónde estás? ¿Dónde vivís? En Lomas del Mirador. Lomas del Mirador. Vos te pusiste en contacto conmigo varias veces y algunas historias que me relataste me parecieron muy fuertes. O sea, porque viviste muchas cosas paranormales. Sí, sufro de parálisis de sueño. ¿Desde cuándo? Muy seguido, muy seguido. La verdad es horrible. Pero no encuentro cura para eso. Oíme, ¿cuándo fue la primera vez o el primer episodio? Sí, fue, mira, te cuento uno de los más fuertes porque en sí vi muchas cosas. Como tengo parálisis de sueño, también veo espíritus, veo gente. Por ahí, no sé, estoy sentada en el sillón y veo a alguien acá en la mesa. Ah, pará, como la película. Es como que prácticamente convivo. Como sexto sentido. Sí, sí, sí. Por eso te vives muchas cosas, pero lo más fuerte que me pasa son las parálisis. ¿Me relatás una parálisis de sueño en primera persona de las que viviste? ¿Alguna de las más fuertes? Sí, te cuento la peor que hasta el día de hoy. Me ponen la piel de gallina. Esto me pasó en mi departamento. Esto se ve en dos partes en realidad. Un martes por la noche y un miércoles por la noche. El martes por la noche, como siempre te digo, esto me pasa por las noches. Al irme a dormir, eran la una de la mañana. Yo me acosté y empiezo a sentir como mucha electricidad en el cuerpo. Y frío, no me puedo mover. Yo siempre igual dejo una pequeña luz porque no me gusta dormir a oscuras. Es algo que no puedo. Te da miedo. Me desespera, es como genera pánico. Pero te da miedo, digamos. Sí, sí, le tengo pánico a la oscuridad porque, por esto, yo creo que la oscuridad llama muchas cosas. Y dejé una pequeña luz y empiezo, se me empieza a paralizar el cuerpo, no me puedo mover. Y empiezo a escuchar voces. Voces de mujeres, de niños, de ancianos, como pidiéndome ayuda. Y cuando corro la mirada, siento que alguien se arrastra al costado de la cama. Y cuando me doy cuenta, tengo un anciano diciéndome una y otra vez, y otra vez, y otra vez, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Yo podía sentir su miedo y podía sentir el miedo de los demás que también los escuchaba. Yo no sabía por qué me lo decían, tampoco es que yo pude hablar. Porque la verdad es que yo los escucho, los siento, pero estoy paralizada. Por más que quiera, no puedo. Y esa noche me quedé con una angustia que me levanté y no pude volver a dormir prácticamente. Al otro día, miércoles por la noche, a las 3 y 27, para hacerte exacta, empiezo de vuelta, la parálisis. Yo siempre trato de dormir de alguna forma como para que no me agarre, pero es tan fuerte que no lo puedo evitar. Y me empiezo a sentir el shock de electricidad, pero más fuerte todavía de lo normal. Y no puedo mover nada. Esta vez ni siquiera podía cerrar los ojos. Muchas veces yo puedo cerrar los ojos, pero esta vez, como que, completamente. Y empiezo a escuchar pasos, o sea, mi habitación está que da al pasillo, porque es un edificio con varios departamentos. Y empiezo a escuchar que los pasos se acercan hasta la puerta de mi habitación. Corro la mirada, siempre trato de rezar, de tener un rosario a mano, algo como para evaer todas estas cosas, pero se ve que no funciona. Y cuando miro al frente, veo algo que es de otro mundo. Ni siquiera Héctor sé cómo explicártelo, porque la verdad es que no se lo deseo a nadie. Era como, si fuera de otra dimensión, era como, para que darte una idea de lo que era, era como una momia. Ajá. Era alta, era como el cuerpo que se le notaban las costillas. No tenía ojos, la boca la tenía cosida. Las manos las tenía pegadas al cuerpo, o sea, en forma de cruz. Sí. Y me miraba y se movía. Y el miedo que sentí esa noche, no te lo puedo explicar, porque ni yo me lo puedo creer. Y ahí entendí el miedo. No sé qué señal me querían dar o qué mensaje me querían dar, pero sé lo que me querían decir, era que venía Él. Claro. Entonces, yo después relacioné que era como el que tenía a las almas encerradas. Ah, como una especie de secuestrador de almas. Yo lo denomino como el líder del mal, porque es una cosa que es de otro mundo. Vos tenés oportunidad. Primero te quiero agradecer a Aldana. Esta es una de las charlas que vamos a tener, porque te invito a volver a hablar la semana que viene, porque sé que tenés muchas historias, y obviamente vamos a ir contándolas de a una. Pero vos te animarías a dibujar esto que describiste, y después enviarme por WhatsApp el dibujo para que yo lo pueda publicar. No importa que no dibujes bien. La idea es aproximarse a eso que viste en una imagen. Sí, por supuesto, por supuesto. Te lo dibujo porque me lo acuerdo tal cual. La verdad que es algo que no quiero ni recordar, porque se me pone la piel de gallina. Es algo horrible. La verdad que es horrible. Pero entendí lo que me querían decir. O sea, ¿quién viene? Viene Él. ¿Y por qué pensás que te eligió a vos? ¿Sabes qué? No sé yo. Mirá. Sueño mucho con muchas personas desconocidas. Y en los sueños, la mayoría de las personas vienen, me abrazan y se van. Yo esto lo contacté con un brujo, le pregunté por qué podía ser. Y me dijo que era porque soy un portal a la luz. Conmigo llegan a la luz. Con tu energía, digamos, sos una especie de puente. Exacto, eso mismo. Especie de puente. Y entonces por ahí es como que buscaban una luz o una ayuda. La verdad es que no sé. Si te digo, te miento, porque no lo sé. Oíme, ¿y vos vivís sola? Pero me pasa que soy chica. ¿Vos vivís sola? No, no viví sola. Lo viví con mi pareja. Ah, bueno. Entonces, ¿hay alguien que te puede ayudar ante un momento, digamos, de tensión? Porque me imagino el miedo que te da si vivieras sola en una situación así. Tal cual. No, no, no. Ni yo me lo imagino y creo que ni puedo hacerlo porque necesito ser acompañada. Vos pensás que en los momentos que no me puedo mover, no puedo recurrir a ayuda porque nadie sabe lo que me está pasando. Hay veces que se me corta la respiración porque como que bajo tanto, otras que siento latidos muy fuertes porque es muy feo, de verdad. Yo sé que hay un lado paranormal y que existe otra dimensión aparte de esta. Yo quiero, acá le ponemos un punto suspensivo y la semana que viene seguimos charlando, combinamos para hacer otro vivo en la previa. Quiero invitarte a dar tus redes sociales. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te siguen todos los amigos que estén y amigas del otro lado? Mirá, yo tengo un blog que plasmo algunas de las historias, que es arroba me pasó de noche. Arroba me pasó de noche. Me pasó de noche. Ese es mi blog donde, igual recién arranqué con eso, algunas de las que me pasaron, pero ese es mi blog de terror, digamos. Y este es mi Instagram de Aldi Esguoboda, el mío. El tuyo personal, bien, bien. Pero decime de nuevo el Instagram. Sin mis pesadillas y todas las cosas que me pasan. Decime de nuevo el Instagram de me pasó de noche. Es arroba me pasó de noche. Así es fácil. Arroba me pasó de noche. Así es fácil. Bien, bueno. Aldana, un gusto conocerte. Gracias por estar con nosotros esta noche. No, un gusto a vos. Y gracias por invitarme. Y dejarme contarte un poco de mi pequeño mundo paranormal que ya es costumbre para mí. Gracias, Aldana. Te mandamos un beso. Hablamos la semana que viene. Dale, un beso a vos y a todos los oyentes. Buenas noches. Chau, chau. Ahí está Valdana. Esto queda en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Para que lo voy a ajustar, en arroba Héctor Locutor OK. Si la quieren ver, si quieren ver el vivo. Aldana tiene muchas historias. Ella me contó varias. Esto recién empieza. 9 y 43. Y todavía no empezó el programa. Así que si a ustedes les parece, nos dejamos de boludeces y ponemos primera. Dale, 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 Alexis. La noche en la noche. Vamos, chicos. Con esto, vos y. Soy yo. De 21 a 0. De Bebana Radio. Dale que empieza. Mucha gente te está esperando. Ustedes, chicos. El mejor número uno del programa. ¿Cómo dice? Quiero decirte, Héctor. Sí. Te quiero mucho. Yo también te quiero, Alexis. Quiero decirte, Héctor. Sí. Soy el número uno. Vamos, guacho, dale. Quiero decirte, Héctor. Sí. La noche que hay. Dale que empieza. Quiero decirte, Héctor. ATR, perro. Bienvenidos a la Super Trasloche Paranormal. Son las nueve. Desde ahora y hasta la medianoche. La noche night. Héctor Rossi. Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid. Y a un video desde Madrid. May Martorelli. El mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más grosa de Argentina. No somos nosotros. Nada más vacas. Nada más vacas. Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches. Esto es. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Paranormal. Paranormal, normal, normal. Hola Héctor, buenas noches. Muy linda la radio. Saludos para Mursi de Benavides. Hola Héctor, acá desde Necocheva en un restaurante con los auriculares puestos. Me tocó cenar solo y escuchándolos entre todo el quilombo de gente. Yo prendido a Deana. Héctor, media pila, guacho. Pegale hasta las dos, no la cortes ahora. Nos queda a gusto a poco cuando vos terminás el programa y te vas. Nos quedan ganas de escucharte más. Así que mandale hasta las dos de la mañana. Dale directo. Vamos, guacho. ¡Aguantá! Hola, Bibana, buenas noches. Estamos acá a full. Martín Rivero, saludo. Hola, buenas, Héctor. ¿Cómo hago para suscribirme sin tarjeta? Estoy viajando ya a Coronel Sobre. A ver mi trabajo de la cosecha. Y ojalá, Ander, supongo que sí debe andar la aplicación allá. Así que era hora que volvieran. Yo la escuché cuando estaba en la pop. Y bueno, ¿cómo lo hago para hacerlo sin tarjeta? Sí, querido, sin tarjeta te querés suscribir. Mira, es muy fácil. Si vas al twinger de Héctor, que es etorlocutor, arropa, 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 pues no vas a etorlocutor, ahí el pibe deja un twinger fijado. Métete ahí que tenés una explicación para suscribirte sin tarjeta, querido. Si no, mandás un wascap, mandás un wascap a este número. Escucha, escucha. 11-27-84-107-3. Mandá un wascap que diga quiero suscribirme sin tarjeta. Yo tampoco tengo tarjeta, querido, pero porque me persigue la FIP. Mandá un wascap que diga quiero suscribirme sin tarjeta a este wascap. 11-27-84-107-3. Y te contestan por ahí los pibes. Chao, te mando un beso, me voy a tomar un té. Un té con birra. ¡Aguantá! Paranormal, normal, normal. Dale Héctor, que me estoy cagando todo. No, no, no. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Faltan segundos para que sean las diez de la noche en la República Argentina. Y estamos abriendo una vez más las puertas de la comunicación. Una vez más abrimos y comenzamos a vivir nuestro propio ritual radiofónico de cada noche. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la verdadera Trasnoche Paranormal. Hoy en vivo en Twitter usamos un numeral de Trasnoche Paranormal. Numeral de Trasnoche Paranormal. Estoy subiendo la foto, el dibujo, el dibujo de lo que vio Aldana. El dibujo de lo que vio Aldana. Lo acabo de subir a Twitter, a mi cuenta, arroba Héctor Locutor. Lo voy a subir a Instagram, el dibujo de lo que vio a los pies de su cama. Lo voy a subir a mi Instagram, arroba Héctor Locutor. Ok, esta entidad se le apareció a Aldana a los pies de su cama. Recién me envió este dibujo a pedido mío. ¿A vos te pasó? Te leo en vivo acá. Vas a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Y quiero ver tu comentario para que vos también observes lo que vio a Aldana a los pies de su cama. En su parálisis de sueño, la entidad que la fue a visitar. Acabo de subir el dibujo también a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Ok, seguíme en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Esto vio a los pies de su cama. Insisto, acabo de subir el dibujo a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Dale un arrete, comentalo. Lo acabo de subir también a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Quiero saber si vos también viviste alguna experiencia así con alguna entidad así a los pies de tu cama en parálisis de sueño. 10 de la noche, 2 minutos. Si querés hablar en vivo conmigo, escribí la palabra vivo, 2 puntos. Ponele un título a tu historia y enviámela al 11 27 84 107 3. Repito, vivo, 2 puntos, el título de tu historia al 11 27 84 107 3. O podés enviar tu historia en un audio de WhatsApp al mismo número, 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Estoy en vivo, 9, no, 9 no, 10 de la noche, 3 minutos. En este miércoles 17 de junio, hoy hay Historia Central estreno. Y hoy, yo cuento en primera persona mi historia paranormal. Mi verdadera historia paranormal, la transformamos en Historia Central. Alguna pista he dado en estos años, pero hoy la cuento completa. Había detalles que me había guardado. Hoy les cuento mi historia paranormal. Y va a ser la Historia Central estreno, titulada Piso 17 D. En un minuto comparto con vos un adelanto. Hoy, Hernán Vizari, el explorador de cementerios en vivo. Hoy, María José Roballo, desde Quito, Ecuador, en vivo. Hoy, vos. Si me estás escuchando en YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Si están escuchando por radio, no lo duden. Suscríbete a mi canal de YouTube. Ahí subo todas las historias y los programas. Héctor Locutor. Seguime en YouTube. Héctor Locutor. Como te decía antes, poco a poco iremos liberando los programas para que estén disponibles todos en Spotify y en Bebana Radio. Por eso es muy importante que te suscribas. Ahora, suscribirse es solamente como una muestra de afecto. Para apoyar este proyecto. Para que podamos seguir. Si te gusta el programa, no lo dudes. Suscríbete porque lo necesitamos. 150 pesos por mes. Podés entrar ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O me envías un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Si alguien quiere hacer una donación bebanera, del monto que sea, lo puede hacer en efectivo, en un Rapi Pago, en un Pago Fácil o en un Cobro Express. Anoten este código. Anoten este código. 63-742-514-08. Con este código vas al cajero del Rapi Pago, Pago Fácil o Cobro Express y le decís, quiero ingresar dinero a esta cuenta. Y donás lo que quieras. 63-742-514-08. Repito. 63-742-514-08. Señoras y señores, bienvenida, May Martorelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. Tengo la S un poco fuerte, ¿no? No sé, no, ¿sá? No sé qué me está pasando últimamente, me escucho mucho la S. Vamos a hablar de un lugar en el mundo, siguiendo con esta seguidilla de lugares embrujados o de lugares que expresan su actividad paranormal. Un lugar en los Estados Unidos que dicen que es semillero de actividad paranormal. Es un rancho ubicado en un territorio que ha recibido el nombre de Skinwalker Ranch. Así le han puesto quienes habitan ese lugar. Puede ser que este sea un lugar en el mundo donde se combinen, por ejemplo, actividad paranormal con mutilación de ganado, con avistamiento de ovnis, con animales extraños, con formas humanoides o animales que no han sido vistos nunca y que, por lo tanto, no responden a las leyes naturales. Y hasta trazos en los cultivos, o sea, todo lo que hemos visto en algún otro lugar del mundo como un fenómeno paranormal en sí, parece ser que este lugar lo tiene todo junto. Lo de los cultivos, lo de los animales, lo de los ovnis, es terrible. Pero bueno, este lugar tiene historia. Esto pasa en Skinwalker Ranch, este lugar que con el correr del tiempo, los sucesos paranormales empezaron a incrementarse. Y hoy en día sigue siendo un lugar en donde todo puede llegar a pasar. Así que en un rato nada más te vamos a contar la historia. Te vamos a contar que quienes vivieron en esa propiedad no fueron los primeros en detectar actividad paranormal, sino que los historiadores encontraron escritos de colonizadores que llegaron al lugar y que vieron actividad paranormal. Y que además los indígenas que habitaban esa zona también dejaron rastro de que habían visto actividad paranormal. ¿Casualidad? ¿No casualidad? Bueno, lo veremos en un rato. La pregunta siempre queda abierta aquí en la Trasnoche Paranormal. Nosotros te damos la información, te contamos lo que pasa y vos sacas tus propias conclusiones. Señoras y señores, en esta super noche de miércoles, en la que usamos numeral de Trasnoche Paranormal. Numeral de Trasnoche Paranormal. Llega él y, abro paréntesis, le mandamos un beso grande a Carmen Peña, que hoy no va a poder estar con nosotros por un tema personal. Está todo bien, le mandamos un beso a Carmen. Tranqui, amiga, nos reencontramos el miércoles que viene. Te mandamos un beso todos los de aquí, los trasnocheros y los bebaneros. Pero, a falta de Carmen Peña, está él, que voy a revelar un poco la magia de la radio y de la preproducción. Con él ya habíamos hablado porque hoy, en un rato, a partir de la medianoche, en Trasnoche 26, nos va a estar acompañando en el bloque Paranormal de Trasnoche 26, con un tema interesante. Hoy vamos a hablar de los fenómenos paranormales en cuarentena. Y un material que nos va a presentar en un ratito con Caro en Trasnoche 26. Él, que obviamente, cuando te cuento el detrás de escena, se nos cae, como se dice en nuestro lenguaje de productores, se nos cae Carmen Peña porque no puede salir al aire. Porque inmediatamente le escribimos a él y dice, sí Héctor, salgo también en la radio. Radio más tele. Pero está acostumbrado porque él es el conductor y productor del programa Líder del Fenómeno Paranormal en Latinoamérica, que está en Uruguay, obviamente, pero que a través de YouTube llega al mundo. Además es escritor, la tiene muy clara en todo lo que tiene que ver con el misterio, el terror, lo oculto y las historias. Estamos hablando de Guillermo Lockhart, que está en vivo con nosotros. Ahora, Guille. ¿Cómo estás, Héctor? Permitime que te corrija una cosa, que cuando me llamaste, en realidad no simplemente es un sí, sino gracias. Porque la verdad que estar acá contigo, con todo ese gran equipo que tenés de seguidores, y además con la pasión con la que tocas estos temas. Y me encantó la idea del pasaje, ¿no? De la radio a la tele. Excelente. Con un puente que va a ser la medianoche, ¿no? Es como que crucemos el puente de la medianoche y seguimos, pasamos de la trasnoche paranormal y nos vamos a la tele. Así que me encantó la idea. Excelente. Bueno, pero vos estás acostumbrado a esto porque también en Uruguay, digo, ¿cuántos años hace que conducís en televisión? Uy, mirá, es un disparate porque me acuerdo de esos primeros días o esas primeras salidas al aire y para mí están a la vuelta de la esquina, pero estamos hablando ya de año 2003, mi primera salida al aire. Y Voces Anónimas 2006. El año que viene Voces Anónimas va a cumplir 15 años al aire. Y bueno, el tiempo pasa volando y hay algo que me deja, ¿no? Una enseñanza que me queda después de todos estos años en Voces Anónimas y es que, y vos lo sabés también mejor que nadie, que hay una cantidad de historias para contar. Porque si podemos contar y podemos hacer tantos programas o tantas trasnoches es porque hay gente que cuenta este tipo de relato, gente que se apasiona con estas vivencias y gente que está dispuesta a seguir escuchándolas. Claro, claro. Y en el caso de hoy vamos a espobiliar un poco de lo que vamos a hablar en la tele porque en un ratito ya nos metemos con la historia para la radio, para trasnoche paranormal. Le digo a la gente, usamos numeral de trasnoche paranormal, numeral de trasnoche paranormal. En un rato en la tele me vas a presentar un corto, ¿verdad? Un corto que ya la gente puede ver en YouTube. ¿Les podemos espobiliar eso? Sí, justamente cuando hablamos de esta propuesta, ¿no? De estas historias y experiencias en cuarentena, me gustó la idea de compartir un corto que fue recientemente estrenado, que fue filmado obviamente en estos tiempos y que tiene que ver con una pareja que se comunica como nosotros todos los días con otras personas a través de una videollamada. El problema es, contando un poquito de lo que va esa historia, es que algo pasa durante esa videollamada y la situación pasa de ser amena, de ser distendida, a ser muy terrorífica. Y imagínense ustedes, pónganse en la piel de uno de los protagonistas que ve que la otra persona que está hablando, que está del otro lado, está atravesando un momento difícil y el querer ayudarle y no poder hacerlo porque estás viendo cómo pasa todo del otro lado de la pantalla pero vos no estás físicamente cerca como para ayudar a esa persona y es una situación muy, pero muy tensa. Bueno, esto va a pasar en un rato en la tele, así que veannos en Canal 26 a partir de la medianoche. Pero ahora, titulame la historia que me vas a contar en un ratito aquí en Trasnoche Paranormal. Se llama La Nueva Vecina. Un caso que me parece que calza como anillo al dedo porque, bueno, es una historia que tiene que ver con la medianoche y con una persona que vive sola en su departamento como seguramente muchos de los oyentes, de los fieles oyentes de Trasnoche Paranormal. Así que estoy seguro que también se van a sentir un poco afectados porque se van a poner en la piel del protagonista. Me encantó. Eso va a ser en un minuto nada más. ¿Cómo te encuentran, Guille, en redes sociales? ¿Cómo hacen contacto directo con vos? Bueno, lo que está explotando, y yo recomiendo, porque ustedes son tendencia en Twitter, me quiero sumar a ese tren que es Trasnoche Paranormal, quiero sumarme al último vagón y decirles que tuiteen ahí, porque ahí es donde explota siempre que salgo, en el buen sentido de la palabra, es arrobaguille, pegado mi apellido, L-O-C-K-H-A-R-T, Guille Lockhart, ahí en Twitter. Siempre, cuando son tendencias, yo estoy ahí viendo todos los mensajes y la verdad que me llama la atención, ¿no? La cantidad de gente que siempre, siempre, esto no es algo puntual, ¿no? Siempre, cada vez que salgo, hay una cantidad de gente que está compartiendo sus expresiones, haciendo sus memes, sus gifs, así que vamos arriba. Vamos arriba, entonces, ahí en Twitter a Guillermo Lockhart. En un minuto volvemos, Guille. ¿Cómo no? Un abrazo, se quedan con nosotros, estamos completamente en vivo. Usamos un numeral de Trasnoche Paranormal. Numeral de Trasnoche Paranormal. Noche Nine. Noche Paranormal. Noche Paranormal que hoy, a las 10 y cuarto, tiene Historia Central estreno. Voy a contarles mi historia. Y este es... Un adelanto. Esta es... Mi Historia Real. Piso 17D. En primera persona. Voy a contarles mi historia, que es 100% real. Hace unos años, vivía solo en un departamento, del que era inquilino, muy cerca del cementerio de La Chacarita. Vale decir que ya no vivo más ahí, ni voy a decir exactamente dónde, salvo que el edificio estaba en una avenida al 800, y son dos torres que se construyeron hace muchos años. Dos edificios gemelos, en el que había 10 departamentos por piso. El departamento donde yo vivía era el 17D. De hecho, muchos de mis amigos y compañeros de trabajo me hacían chistes cuando alquilé ese lugar porque me decías, no, el número, qué justo, en la guimiela, la desgracia, encima 17, con la D de desgracia. Pero como a mí, ese tipo de cosas no me asustan. Siempre contestaba, no pasa nada, el departamento está buenísimo, la vista que tiene es espectacular. Era muy lindo. Ese departamento tenía dos dormitorios. En uno de ellos, el más grande, era donde yo dormía, mi habitación. El otro, más pequeño, era una especie de cuarto donde uno guarda los bolsos y las cosas que va amontonando con el tiempo. En poco tiempo me instalé las cosas y mi mascota. Una perrita de pequeño tamaño que rescaté en la calle, llamada Lola. Yo tenía a la izquierda y a la derecha del pasillo dos vecinas, que eran señoras grandes. En el edificio vivía más que nada gente de edad. Al poco tiempo, ambas me empezaron a hablar de Betty, la mujer que vivía en el piso 17. ¿Te mudaste hace poco al edificio? Ah, porque en ese piso vivía Betty. Yo no acotaba ni preguntaba nada. Además, apenas prestaba atención y me daba lo mismo que hubiera vivido Betty, Napoleón o Poncio Pilatos. Una de ellas, Doña Esther, me dijo al irse tras una charla, Cuando puedas, andate de ese departamento. Ahí no pasaron ni pasan cosas buenas. Las primeras noches, Lola se la pasaba en la puerta de mi pieza, mirando hacia afuera, o se venía a dormir a los pies de la cama. Hasta que pasaron un par de semanas y sin razón, de golpe y en plena madrugada, la perra empezaba a ladrar. Claro, uno se despertaba, iba a saber qué pasaba, ladraba mirando a la pared del otro cuarto. No había nada, no había nadie. Me ladraba a una pared. Siguió ladrando durante muchas madrugadas seguidas. Me la llevaba a mi habitación, cerraba la puerta para que se tranquilizara. Por suerte funcionaba, pero cada noche volvía a hacer lo mismo. Una noche, no me acordaba... Solo un adelanto, pará, solo un adelanto de la historia central de mi historia central estreno. Piso 17D, chicos, eso fue solo un adelanto en un rato. La historia completa, solo un adelanto. ¿Qué les pareció hasta acá? Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. Sí, claro. Qué cagazo, qué cagazo, Héctor. Alto cagazo, 10 de la noche, 18 minutos. ¿Qué te pareció hasta acá el adelanto? Numeral de Trasnoche Paranormal. Numeral de Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a... La verdadera trasnoche numeral de Trasnoche Paranormal. Noche Paranormal. Noche Night. La noche paranormal en la noche night. Con Héctor, Rossi y Mal Martín. Noche Paranormal. Super Noche Paranormal de Miércoles. Hoy usamos numeral de Trasnoche Paranormal. Numeral de Trasnoche Paranormal. Él es el verdadero explorador de cementerios. Además ha sido condecorado por la legislatura porteña, distinguido por su tarea cultural y también historiadora. Esa tarea que lo lleva a recorrer los pasillos de los panteones, de los nichos y también de ser un cuidador del cementerio de Chacarita. Hoy nos trae una historia titulada La vecina que nunca se fue. Contada en primera persona e historia real. Él es Hernán Visari. Hernán, querido, buen miércoles. ¿Cómo estás Héctor? Buen miércoles. Para vos y para todos los bebaneros y bebaneras, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, le voy a contar a la gente que charlábamos un poco fuera del aire y antes de salir al aire y para también compartir con los amigos que nos escuchan. Obviamente seguimos en cuarentena, se va a extender, estamos restringiendo nuestras salidas. Y yo te tengo que preguntar si a propósito de eso, tu tarea en el cementerio también está restringida. ¿No estás yendo al cementerio o sí? Sí, tal cual. El cementerio está cerrado al público. Hay como una especie de guardia mínima solamente para inhumaciones, que eso le corresponde a la parte municipal. Y en la parte de cuidadores, como es mi caso, hay una guardia mínima y se ayudan entre linderos. Se podría decir linderos, el que vos tenés el cuidador que tenés justamente lindando tu sección. Entonces, mi sección, que es la sección 10 de restos, bueno, va uno de los chicos y está como una vez por semana. Porque tampoco la gente va a visitar a sus muertos. Entonces, es como que va a ver si está todo bien y nada, viste, está dos minutos y se va. Pero en realidad el cementerio está cerrado y las inhumaciones al mínimo, digamos, de personas que van al entierro, de familiares y nada, a eso solo se resume. Claro, claro. Bueno, es interesante, te pregunto esto, porque, claro, también es la duda de muchos. ¿Qué pasa con el cementerio? ¿Qué pasa con la posibilidad de ir? No, está cerrado el público. Claro, es más, el otro día estaba hablando con un periodista que me llamó de una foto que vio de otro país que le causó pavura y es muy interesante, o sea, es muy triste, pero a su vez es interesante desde la óptica periodística, que se veía justamente que estaban bajando el ataúd y como de costado, por obvias razones de no ver la persona, ¿no?, que no salga el deudo, mostraban como el celular y caritas, como que lo estaban filmando en vivo el entierro. Terrible. Claro, claro, claro. Terrible, terrible. Pero eso en otro país, no me dijo de dónde, pero bueno, me comentaba si había algo así acá, le digo, mirá, y para mí que sí, pero yo no estoy ahí como para verlo, viste, y estábamos charlando sobre ese tema. Pero la verdad que es bastante doloroso en estos tiempos perder un ser querido y no poder estar en ese momento, ¿no? Estamos en vivo, usamos numeral de trasnoche paranormal, numeral de trasnoche paranormal. Antes de meternos con la historia, te pregunto, ¿cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran? Bien, en Twitter, arroba Hbizzari, con B corta doble Z, Instagram, Explorador de Cementerios, Facebook, Hernán Santiago Bizzari, con B corta doble Z, lo mismo, Hernán Bizzari o Bizzari, este, punto com, punto ar, en las redes, en las redes, en la página web. Bien, bueno, la historia que traes para hoy se titula La vecina que nunca se fue. ¿Me contás? Sí. Antes de la historia, un prólogo, ¿cómo llega esta historia a vos? Un prólogo, o sea, llega a mí porque fue vecina mía de al lado del edificio donde vive en primera instancia. Segundo, con este tiempo de sobra que uno tiene, uno empieza a recapitular cosas y empieza a rever temas. Y por un hecho que les voy a contar en la historia, saltó todo esto, o sea, saltó algo, dos cosas que les voy a mostrar después, y de a partir de eso, la verdad que se meló la sangre y a partir de eso se me dio de contar, porque empecé también, como hago siempre, a hilar hechos aislados y juntarlos en una historia, porque hasta ahí todo parecía algo normal, de algo que pasó, que si bien no ocurre siempre, bueno, esta vez ocurrió justo al lado y después cuando termine la historia les voy a seguir como comentando una colación que también es muy curioso que esté pasando en mi barrio, va, en mi barrio, en mi cuadra, todo esto. Bueno. Dejo claro que no soy yo, ¿eh? Bien, bien, bien. Dijo claro que no soy yo, pero bueno, pasan cosas raras. Suban el volumen, es la vecina que nunca se fue, Hernán Visari, en vivo, te escuchamos. Esta historia, si bien es triste, nos va a dejar un paranormal sabor amargo, y replantearnos el tema de llegar a viejos solos, sin una familia cerca, o como en este caso, una hermana y sobrinos en otro país, y bastante lejos. En diciembre del 2017, todo transcurría con tranquilidad acá en mi barrio, y hablamos del barrio de Monte Castro, para decirlo, y en la cuadra en que vivimos con mi esposa, el aire de Navidad se acercaba, diciembre, fin de año, marcaba el principio de cosas muy buenas para el 2018, la típica que pensamos todos, ¿no? Pero lamentablemente, una tardecita, cuando llegábamos de hacer las compras, había dos patrulleros en la esquina del, justamente, del departamento de casa. Policías, llenos de vecinos que miraban curiosamente dentro de la casa de al lado, y automáticamente intuí que la vecina del lado había muerto, no me preguntes por qué, no sabés, y ustedes saben que tengo esas intuiciones, y le dije a la vecina, sigamos sin mirar, vayamos al chino a terminar de hacer las compras. Llanará feo, desalmado, no sé, pero en mi interior ya sabía que la vecina había pasado a mejor vida, como dirían por ahí. La verdad que nunca me gustaron las desgracias ajenas, por eso ni siquiera paré a ver, ni le dije a mi señora algo, solo silencio de mi parte, y seguimos nuestra ruta. Hago una colación a esto, porque hasta en los recorridos que hago en Chacarita, cuando están haciendo los responsos de la familia, no hago pasar a la gente que hace los recorridos por ahí, porque me resulta muy triste, ¿sí? Entonces, ver la tristeza ajena a mí me destruye, me hace mal a mí también. Pero también aclaro que más de una vez me involucré en accidentes para ayudar a gente herida. Una vez en Liniers, me quedé en medio de Rivadavia, una madrugada lluviosa que habían atropellado a una mujer, y la tapé con el cuerpo mío para que no la terminen pisando del todo, porque el auto se había ido y quedó la mujer tirada ahí, bueno. No es que me voy y no me hago cargo de las cosas que pasan, sino que la intuición adentro ya me decía que esta mujer, esta vecina había fallecido. Al otro día, efectivamente, me entero que esta mujer de unos setenta y pico de años había salido de la ducha y caído en la cocina. Nunca se supo bien si fue un ACV, un paro, o simplemente un resbalón, pero lo que sí se supo, que estaba muerta hacía desde varios días, en el piso de la cocina, justamente. Justo esa cocina, hay un pasillito entremedio, que da al patio interno de mi casa, del departamento, al patio interno del edificio. Murió sola, nunca nadie, ningún familiar vino ni a su entierro ni a nada, nada, nunca nada. Pusieron, obviamente, fajas de muerte dudosa la policía, y una consigna policial durante meses. Tranquilamente, seis meses tuvimos un policía, mujer, varón, en la esquina, con las fajas. Las fajas nunca estaban rotas ni nada, nadie entraba ni salía. Ahora, muchas veces, las luces del living estaban prendidas y otras veces apagadas. Solo nos dábamos cuenta cuando, de noche, cuando volvíamos de a un lado, cuando, no sé, salíamos y volvíamos, a veces estaban apagadas. Pero eso lo pensás después, no lo pensás en el momento. Che, qué onda. Empecé a recapitular todas esas cosas esta semana cuando estaba escribiendo la historia por lo que vi. Lo mismo con la habitación de al lado, que supongo que sería la habitación donde dormiría esta mujer. Eso me generó una gran incógnita. Ahora, cuando la consigna policial se va, porque evidentemente la habrán declarado una muerte normal, una muerte dudosa, hubo gente que le gusta lo ajeno y intentaron tomar la casa varias veces. Lo curioso es que siempre alguien o algo despertaba la sospecha, llamaban a la policía y lo sacaban. O sea, nunca pudieron tomar la casa. Al día de hoy está toda tapiada y a la venta. Sí, se puso un cartel de venta y ahí quedó. Este año, con los casos de dengue que hubo en el barrio, sumando unos días de lluvia que hubo seguidos, le pedí a mi vecina de arriba, del segundo, que saque unas fotos para ver cómo estaban los techos de esta casa que está abandonada. A ver si no se habían hecho piletones y no se había hecho tipo basural como foco de dengue, porque encima que está tapiado, tener al lado un foco de dengue, imagínate para nosotros y para el barrio. Y, bueno, sí, el basurero potencial estaba, pero por suerte los techos tienen un buen desagote y no se hicieron piletones de agua estancada. ¿Por qué sería el colmo? Encima del coronavirus y todo lo demás, bueno. Me sacó tres fotos. Dos de las cuales, en primera instancia, no le presté atención porque focalicé en los techos, que estuvieran bien. Pero cuando los volví a ver, sí, vi algo que hasta el día de hoy y hasta en este mismo momento me partió la cabeza y se los voy a compartir, ¿sí? Cuando termine de contarle la historia, les voy a poner y les voy a hacer el zoom y les voy a marcar para que lo vean. Un rostro en la ventana, en el vidrio, que se ve muy bien, muy pero muy parecido a la de esta vecina muerta, reflejada justamente en la ventana de esta cocina. Y otra foto de la silueta de esta de esta cara de la mujer, siempre en esta ventana, pero no se ve muy nítida, sí se ve la silueta. Les dejo la incógnita reflejada en esas fotos. Bueno. Aunque parece que mi vecina haya partido, pareciera que sigue cuidando la casa de aquellos que querían tomarla, pero también lo interesante es que desde el 2017 nadie quiere comprarla. Claro. Y acá es donde hago un pequeño comentario y no por ello deja de ser tenebroso. Todos los meses de diciembre, desde el 2016, algún vecino de esta cuadra muere. Joven, viejo, no importa. Me di cuenta cuando murió el tercero. Ya en diciembre del 2019, del año pasado, yo ya estaba esperando que alguien muriera. Porque era así, porque ya tres al hilo ya era de esperar. Pero parece que esta vez la parca se retrasó y se llevó a la vecina de enfrente de mi casa en los primeros días de enero, pero de este año. ¿Casualidad? Se tardó solamente una semanita, nada más. Dios mío, tremenda historia real. Hernán Visari. Pueden escribir, pueden comentar en Twitter, numeral de trasnoche paranormal. Numeral de trasnoche paranormal. Y si alguien conoce esta historia o alguna repercusión del barrio, también por audio de WhatsApp, 11 27 84 107 3. Hernán, ¿cómo hacen para escribirte a vos? Obviamente. Si quieren mandar algo porque estén atentos que vas a subir fotos. Sí, 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 eso es lo que le iba a decir, que voy a subir las fotos para que lo vean, porque esto es en serio y posta real totalmente. En Twitter, arroba Hbizzari con B corta y doble Z. Hernán Santiago Bizzari en Facebook, sí, siempre B corta y doble Z. Y en el Instagram, arroba explorador de cementerios y esperando que en este diciembre del veinte a veinte ya con todo esto que pasa no pasemos nada y estemos tranquilos. Sí, señor. Bueno, un aplauso para vos, Hernán querido, te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles. Sí, como siempre, saludos para vos, Héctor, para May y para todos los bebaneros y bebaneras. Un abrazo grande. Chao, Hernán Bizzari en vivo, noche de miércoles, numeral de trasnoche paranormal, numeral de trasnoche paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. trasnoche paranormal. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche. La noche night. Hola, Héctor, estamos escuchándote acá. La noche night. La noche night. Con arroba Héctor locutor. La noche night. Con nuestra compañía de todas las noches. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, Héctor. May. Buenas noches. Soy Sofía Espínola y el siguiente relato que voy a comentar me pasó en la casa a mi abuela. Bueno, recuerdo que era una noche muy fría, extremadamente fría. Era dos mil dieciséis y tenía dieciséis años. Me tocó dormir sola en la habitación. No había absolutamente nadie en la casa. Estaba yo solamente sola. Y no es la primera vez que me quedo sola y además no tengo ningún problema en hacerlo. y bueno, esa noche era tan fría que me acosté temprano sin ser, o sea, no estaba sugestionada ni nada, simplemente me acosté y con el velador prendido porque, bueno, no sé, sentí algo raro y por eso lo dejé prendido ya que no es normal que duerma con alguna luz prendida. Y entonces, bueno, empecé a escuchar unos ruidos en el living, en la cocina, como si fuera que alguien estaba manipulando unos vasos o algo con vidrio, como si fueran cubiertos también. Y media dormida yo decía, bueno, llegó mi abuela, ¿estará por cocinar algo? O no sé, porque los platos ya estaban lavados y guardados. Bueno, entonces, empiezo a caminar al pasillo, me levanto y yo le digo, o sea, me levanto con la intención de decirle a mi abuela, de que no haga mucho ruido. Abro la puerta ya al final del pasillo, abro la puerta y bueno, me encuentro con algo no tan lindo. Estaban todos apagados como las de gente antes de irme a dormir. No estaba mi abuela, no estaba nadie, pero veía un destello de luz muy chiquitito por debajo de la mesa a unos metros, digamos, diez metros de mí. Me asusté, obviamente, me asusté demasiado. No podía ni siquiera ni gritar por el shock que tenía, así que cerré la puerta de golpe. Me metí en mi cama rápido y quise pensar en otra cosa, pero lamentablemente estuve todo el día, toda la noche sin poder dormir y hasta que bueno, lamentablemente pasan las horas, no encuentro el sueño, supongamos que me duermo por unos minutos, entonces me despierto algo sobresaltada y que era alguien estaba golpeando la puerta y yo estaba más tranquila, nada más que, bueno, me levanto, abro la puerta de meditación porque, o sea, porque alguien estaba tocando, abro y no vi a nadie, no, no, esa noche te juro que fue la peor de todas, no la pasé muy bien en esa casa, pero fue la última experiencia así traumante digamos que tuve en la casa de mi abuela, después no pasó nada más grave, pero eso sí fue algo que jamás no voy a olvidar. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor, buenas noches, te habla Isabel de Constitución, yo quería contarte la historia paranormal que me pasó el año pasado en el cementerio de la Chacarita, había fallecido el papá de mi mejor amiga y fuimos al cepelio, ella y yo nada más, las dos solitas, salimos de la capillita de darle el responso al papá de ella, fuimos caminando a la calle que costea la iglesia, hasta donde teníamos que ir a dejarlo a él, el auto de la cochería iba adelante y nosotros íbamos detrás, ya se nos adelantó más de una cuadra y de golpe por raso de la nada sentí que alguien me dio un fuerte empujón de atrás pegué contra el piso mis anteojos cayeron como si alguien los hubiese acomodado yo pegué con la cara y el tórax en el piso en el cemento bueno, me levanté ensangrentada un desastre pero tuve miedo de contarlo porque nadie me va a creer lo que pasó pero realmente sentí ese empujón fuerte y como un escalofrío y yo soy una persona de ir siempre al cementerio porque tengo mucha gente querida y desde ese día tuve miedo no puedo pisar más el cementerio quería contártelo te mando un beso grande y en mi casa siempre te escuchamos gracias estamos en vivo usamos numeral de trasnoche paranormal numeral de trasnoche paranormal querés contar tu historia en un twitter bueno 140 caracteres abrís un hilo numeral de trasnoche paranormal ahí te leemos en vivo numeral de trasnoche paranormal y si no en un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola victor acá desde la ferrera y susana reportándose y bueno para felicitarte porque cada vez te sale mejor el programa es más dinámico qué sé yo es más participativo es como estar en el living de la casa charlando es una charla es muy interactivo muy bueno muy bueno muy bueno y pero yo llamo para hacer una consulta para ver si los los otros oyentes les sucede lo mismo es una persona que me encanta el miedo porque me hace sentir esa adrenalina viste pero últimamente no sé si es la cuarentena o qué estoy sintiendo viste que me tengo que dar vuelta miedo real cuando vos haces tus relatos y todo estoy sintiendo miedo real y no sé si seguir escuchándote o no porque me dan cagazo verdadero tengo que dormir con la luz prendida ahora no sé si a la gente le sucede lo mismo eso quería saber bueno besos 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 ahí a tu señora querida y compañera o lo que vos quieras como la llames bueno para May May gracias May muy buenos muy buenos tus informes me encantan tus informes aprendo aprendo gracias gracias cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal tras noche paranormal algunos lo han llamado un lugar sobrenatural otros lo consideraron maldito Terry Sherman quedó tan asustado por los acontecimientos en su nuevo rancho ganadero que 18 meses después de trasladar a su familia de 4 a la propiedad que ahora muchos conocen como Skinwalker Ranch en el noroeste de Utah vendió el paquete de 512 hectáreas así rápido al mejor postor él y su esposa Gwen compartieron sus experiencias escalofriantes con un periodista local esto es en el año 1996 en el mes de junio habían visto círculos de cultivos misteriosos dijeron haber visto ovnis y dijeron haber sufrido la mutilación sistemática y repetida de todo su ganado de una manera extrañamente quirúrgica y sin sangre a los tres meses de la publicación de la historia el magnate inmobiliario de las vegas y el entusiasta de los ovnis Robert Bigelow se interesaron por esa propiedad y la compraron por 200 mil dólares bajo el nombre de Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento Bigelow estableció vigilancia permanente del rancho con la esperanza de llegar al fondo de las afirmaciones paranormales de sus previos dueños pero mientras esa vigilancia arrojó un libro Hunt for the Skywalker Science confronts bueno en realidad el título para hacérselos en español dice que la ciencia confronta a los inexplicables hechos de un rancho remoto en Utah varios de los investigadores afirmaron haber visto actividades paranormales pero no pudieron capturar ninguna evidencia física que sea lo suficientemente significativa como para respaldar el testimonio de los Sheldon de los Sherman el rancho fue vendido a adamantium real estate que desde entonces se ha solicitado el nombre comercial Skin Walker Ranch habían mentido los Sherman sobre lo que habían visto o estaban bajo el hechizo de un engaño colectivo sin evidencia las historias que contaron son difíciles de creer pero no son únicas la cuenca de Winta del este de Utah siempre fue un hervidero de avistamientos paranormales a lo largo de los años que algunos entusiastas amantes de los extraterrestres lo han considerado como un callejón ovni no se puede tirar una piedra en el sur de Utah sin golpear a alguien que ha sido secuestrado dijo el cineasta local Trent Harris al Desert News en una especie de chiste como diciendo que todo el mundo en ese lugar había sido abducido por ovnis en algún momento de su vida de hecho según Hunt for the Skinwalker desde que llegaron los primeros exploradores europeos se vieron objetos extraños desde arriba escuchen esta fecha 1776 el misionero franciscano Silvestre Vélez de Escalante escribió en su bitácora sobre extrañas bolas de fuego que aparecían sobre su fogata en el rey y antes de los europeos por supuesto los pueblos indígenas ocuparon esta cuenca de Yuinta y también hicieron referencia a estos fenómenos paranormales hoy Skinwalker Ranch está al lado de una reserva indígena de la tribu Ute pero nos volvemos a preguntar ¿los Sherman estaban viendo cosas que los nativos americanos cercanos ya habían tomado nota siglos antes? bueno no todo lo que los Sherman vieron en su rancho eran ovnis transportados por el cielo también vieron misteriosos animales grandes animales a los que no podían nombrar porque eran misteriosos formas distintas a aquellas de animales que ya ellos habían visto en algún momento de su vida el más notable que veían era un lobo tres veces más grande de lo normal que Terry disparó a corta distancia varias veces con un rifle pero que no tuvo efecto sobre esta criatura en 1997 una noche un 12 de marzo después de que el rancho había sido vendido el bioquímico Colm Kelleher que trabajaba en el Instituto Nacional de Ciencias del Descubrimiento de Bigelow dijo que vio una gran criatura humanoide que estaba nada más y nada menos que espiando al equipo de investigación desde un árbol como detalló en Hunt for the Skinwalker la criatura estaba aproximadamente a 50 yardas de distancia observando al equipo de manera segura desde una percha a 20 pies del suelo Kelleher dijo la gran criatura que yacía inmóvil casi casualmente en el árbol el único indicio de la presencia de la bestia fue la penetrante luz amarilla de los ojos que no parpadeaban mientras miraban fijamente la luz Kelleher le disparó a la criatura con un rifle y esta desapareció fue entonces cuando lo vi una sola pista ovalada obvia de aproximadamente 6 pulgadas de diámetro incrustada profundamente en el parche de nieve parecía inusual una sola letra grande en la nieve con dos garras afiladas que sobresalían de la parte posterior de la marca a un par de pulgadas más profundo casi parecía un ave de rapiña tal vez una huella de rapaz pero enorme y de una profundidad de la huella de una criatura muy pero muy pesada los avistamientos de criaturas con formas humanoides llevaron a invocar el nombre de skinwalker a un personaje que cambia la forma del folclore tribal navajo entre los navajos los skinwalkers son como hombres lobo son brujas malvadas que pueden transformarse en criaturas a su elección pero el rancho familiar de Sherman estaba a 400 millas al norte de la nación navajo estaba al lado del territorio de Ute otra tribu que les conté recién esta reserva indígena ubicada al lado y cuando los Utes y los navajos se cruzaron no tuvieron la mejor de las relaciones dicen que fue una relación muy amarga y esto lo dice una historiadora Sandra Jones autora de Being and Becoming Ute no fue amigable dice Jones contando la relación entre estas dos tribus los navajos eran personas muy agresivas así que por lo tanto tomaron de esclavos y los tuvieron de esclavos a los Ute hubo un conflicto directo cuando los navajos intentaron ascender a territorio Ute todo esto en los modernos Pagos Springs y Durango si bien los Skinwalkers no aparecen en la región de Ute todavía hay aspectos del rancho que tienen sentido dentro del contexto de la tradición de Ute hay otros avistamientos también extraños que tuvieron lugar directamente al lado en Bottled Hollow un reservorio artificial de 420 hectáreas en Tierra Ute que está al ladito del rancho del que estamos hablando este lugar fue llenado de agua dulce en 1970 por mandato del gobierno federal y en 1998 un oficial de policía vio una luz gigante sumergirse en el embalse y después reaparecer volando y sumergiéndose pero ahora en la oscuridad del cielo una noche en 2002 cuatro hombres jóvenes no indios de pie en la costa del embalse vieron también una bola azul blanca entrar en el lago artificial ¿qué es esta bola de luz que veía la gente que se sumergía en el agua como para buscar algo o quizás cargarse? según Hunt from the Skywalker el libro la bola resplandeciente se zambulló en el agua a solo unos metros de la orilla después apareció algunos segundos en una nueva forma un brillante y manejable haz de luz en forma de cinturón después de realizar una breve danza aérea retorciéndose el cinturón de luz se deslizó muy velozmente abrazando el suelo antes de desaparecer debajo de la cima del Skinwalker Ridge la aparición de lo sobrenatural alrededor de Bottle Hollow tiene sentido con el contexto de la creencia Ute según la historiadora según Jones entre los Utes los manantiales y ciertas vías fluviales eran depósitos de poder negativo había espíritus malignos o espíritus malignos que surgían del agua y te arrastraban a ella seguimos descubriendo noche a noche lugares en los que hay manifestaciones paranormales este rancho por ejemplo ubicado en un lugar estratégico lindante a una comunidad indígena que también percibía hacía años fenómenos paranormales tendrá esto que ver con lo que hablamos siempre de la física cuántica estará en un lugar donde los fenómenos paranormales se repiten incesantemente sin que nosotros podamos encontrarle sentido porque claro no sabemos a qué corresponden serán fenómenos que están pasando en otro lugar tiempo y espacio pero que se manifiestan aquí todavía no tenemos respuestas pero nos encanta saber y conocer sobre todos estos fenómenos paranormales con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor buenas noches soy Jimena de Bransen mi historia fue hace unos meses atrás el año sí perdón el año pasado me acuerdo estaba durmiendo y en un momento lo único que me acuerdo del sueño es que estaba leyendo un libro en un vocabulario muy raro y me acuerdo que lo único que hice fue despertarme porque mi hermano me llamó lo único que me acuerdo es que me dijo mi hermano jime que y me desperté y en mi casa no estaba nadie más que yo sola en mi pieza pero la voz de mi hermano me despertó de ese sueño de estar leyendo un libro en una forma muy rara la letra así que bueno la radio está muy buena y sigan así y mi hermano no falleció nada chicos mi hermano está vivito y coleando pero escuché la voz de él que fue la que me despertó de todo ese sueño feo bueno sabemos que lo hablamos bastante seguido con las heras de la bilocación el fenómeno de la bilocación que puede ocurrir que una persona esté en dos lugares al mismo tiempo en un lugar el cuerpo físico y en otro la presencia la entidad puede ser esto lo que haya pasado numeral de trasnoche paranormal si estás ahí querés reportarte numeral de trasnoche paranormal en qué ciudad en qué pueblo en qué localidad contanos todo numeral de trasnoche paranormal numeral de trasnoche paranormal viajamos a quito a ecuador ahí está ella que en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad y hoy como cada lunes y miércoles nos trae otro de sus relatos paranormales e internacionales maría jose roballo hola majo buenas noches héctor buenas noches cómo estás muy bien cómo estás vos bien bien muy bien todo tranquilo por acá por quito bueno perfecto te pregunto como siempre si además del relato que nos traes subiste algún contenido a tus redes sí sí subí hace poco un extraordinario video acerca de avistamientos ovnis bueno como ya sabes cada vez son mayores hay más cantidad así que hay más claritos también así que se está muy bueno para que se den una vuelta por dama oscuridad y puedan disfrutar de este video que está increíble en arroba dama oscuridad cuenta de instagram ahí lo pueden ver ahora y cualquier tipo de comentarios o captura de pantalla twitter numeral de trasnoche paranormal numeral de trasnoche paranormal y cómo se titula la historia de este miércoles esta es una historia como les había comentado que es súper interesante acerca de un proyecto que hubo en la época nazi que tiene que ver con los viajes en el tiempo entonces se llama la campana nazi de hecho hay no hay información tan tanta digamos en cantidad en internet pero por ahí si pueden conseguir algo si les interesa un poco más de este tema que la verdad abarca muchísimo misterio como lo titularías así tal cual lo vamos a llamar la campana nazi suban el volumen la campana nazi en este miércoles desde ecuador maría jose roballo en vivo te escuchamos majo muy bien la campana nazi es un proyecto llamado en alemán digloque para los que la quieran buscar y es un proyecto secreto que tenían los nazis al final de la segunda guerra mundial donde se dice que científicos alemanes descubrieron mediante tecnología extraterrestre cómo crear un sorprendente aparato tecnológico que era antigravedad cómo se supo de esta fue porque a través de esta se decía que se podían hacer viajes en el tiempo y que al mando de este proyecto estaba un general alemán quien era un ingeniero científico también y que ya había participado en el desarrollo de múltiples proyectos nazis que incluían aviones con reactores y construcciones subterráneas él afirma que hace muchos años ellos recibieron una tecnología de parte de los nazis no hay muchos detalles acerca de eso pero se sabe que estaban trabajando en investigaciones donde además de armas químicas los científicos desarrollaban una máquina del tiempo y que cuando lograron completarla hicieron pruebas en una misteriosa instalación científica cerca de la frontera con Chicozlovaquia en ese tiempo y ahí llevaron a cabo esta maravillosa máquina que lo que tenía era dos sistemas propulsores giratorios que iban en sentidos contrarios y que estaban extrañamente llenos de mercurio de mercurio líquido entonces se supone que esta campana hizo algunos viajes en el tiempo era muy grande tenía como tres metros de ancho del metal que estaba compuesta que era un metal pesado tenía una altura de 4.5 metros y tenía en forma de campana como les dije estos cilindros estaban llenos de mercurio líquido a los cuales le llamaban cero cero veinticinco y además decían que tenían aparte de esta sustancia de mercurio líquido otras sustancias desconocidas que las guardaban en ciertos frascos y también eran parte de de la campana el problema fue que como esto generaba mucho magnetismo empezaron a también tener problemas los científicos empezaron a morir empezaron a morir por el magnetismo y la radiación que esta campana daba y todos los digamos todos los efectos secundarios de poder viajar en el tiempo y fue en ese entonces cuando el ejército soviético pudo descubrir como esta base que ellos tenían escondida y fue cuando Hitler ante el supuesto descubrimiento de este de esta campana de origen extraterrestre mandó a matar a 60 científicos que eran los que trabajaban en este proyecto de modo que no quedaron muchas huellas acerca de lo de lo que había pasado y de hecho dicen que desde 1965 está guardada en una base noruega donde se conecta esto más con el fenómeno extraterrestre se conecta ya en 1965 como les dije porque para los que quieran investigar en Estados Unidos hubo un caso muy conocido que es el caso Ketsburg que lo pueden investigar donde se dice que un objeto ovni en forma de campana se precipitó en Pensilvania chocó y fue descubierto y encontrado ahí y de hecho dicen que esta campana se recuperó por el ejército de Estados Unidos y que tenía unas extrañas unos extraños símbolos alrededor donde se une la historia en que se supone que esta campana vino de 1925 cuando Hitler hizo uno de esos viajes en el tiempo y la campana se perdió porque se quedó estancada en 1965 cuando el ejército de Estados Unidos la pudo recuperar lo que se dice también para terminar con todo este misterio es que los alemanes finalmente habrían vendido toda esta tecnología y toda esta historia si quieren llamarlo así acerca de cómo hacer naves para viajar en el tiempo a los científicos en Estados Unidos y es ahora ellos quienes son dueños de esta tecnología así que quise traerles esta historia súper interesante para que la investiguen la vean y sepan que también aparentemente los seres humanos han podido hacer estas naves extraterrestres pero siempre se dijo que con ayuda de seres de otra dimensión o de otros planetas chan tremenda historia que trajo María José Roballo en vivo comentarios con el hashtag numeral de trasnoche paranormal numeral de trasnoche paranormal arroba josefa roballo twitter arroba dama oscuridad en instagram bueno Majo como siempre excelente y estamos en contacto próximo lunes volvemos en vivo que te parece si Héctor estamos en vivo y me solidarizo contigo por los sonidos de tu vecino que me parecen terribles pobrecito la verdad que lo vi y me pareció ya yo pensé que decías que había ruido pero no pensé que era tanto te lo juro es como para reventarle la cabeza a cualquiera ojalá se te pueda arreglar eso y puedas descansar también un abrazo grande desde Quito gracias Majo un beso grande un beso que estés muy bien estamos en vivo numeral de trasnoche paranormal numeral de trasnoche paranormal se quedan con nosotros completamente en vivo tuiteamos así llegué a la última hora de numeral de trasnoche paranormal así llegué a la última hora de numeral de trasnoche paranormal te invito a tuitear en vivo así llegué a la última hora de numeral de trasnoche paranormal si todavía no te suscribiste a Bebana Radio ya sabes te lo pedimos www.bebana.com barra me quiero suscribir www.bebana.com barra me quiero suscribir son solo 150 pesos por mes nos ayuda un montón a que podamos seguir al aire con esta radio y con este programa no nos vamos nunca más www.bebana.com barra me quiero suscribir ahora mismo o podés enviarme un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana al 11 2784 173 Héctor pasame el link para suscribirme 11 2784 173 recibo tu whatsapp ahora 11 2784 173 quiero suscribirme te pasamos el link en mi cuenta de twitter arroba Héctor locutor arroba Héctor locutor hay un tweet fijado 5 meses hasta octubre incluido con super descuento también podés meterte ahí o mandame un whatsapp Héctor pasame el link de los 5 meses y yo te lo mando por whatsapp 11 27 84 173 11 27 84 173 quédense con nosotros un minuto y volvemos no se vayan por Dios que van a la evolución de la radio viaja escuchando no te dormís seguro trasnoche paranormal super trasnoche paranormal de miércoles usamos en vivo numeral de trasnoche paranormal si estás ahí ya podés reportarte entramos en la última hora del programa numeral de trasnoche paranormal numeral de trasnoche paranormal él es escritor productor de tele conductor de voces anónimas y mucho más y la historia que nos trae esta noche de miércoles creo que está condicionada por el momento en el que estamos viviendo a medida que van pasando los segundos nos vamos acercando cada vez más a la medianoche de este miércoles y la historia que él nos trae creo que va a tener que ver con esto que además nos va a acompañar luego en la tele pero que volvemos a recibir con un aplauso a Guillermo Lockhart Guille estás ahí estoy acá Héctor la verdad que es un placer porque me imagino es como que a uno de esos tantos seguidores apasionados escuchando es como un fogón ahora te toca a vos contar mi historia porque obviamente yo he escuchado muchos programas sigo tu canal también de YouTube que es muy interesante se recomienda a todos los oyentes las notas que vi en tu canal son increíbles y bueno ahora muy contento que me toque a mí que me pases la post y pueda contar una historia te toca a vos porque además tiene que ver el horario estamos en cuenta regresiva a la medianoche esto de alguna forma le da una atmósfera especial ¿no? estamos ahí estamos ahí y tiene mucho que ver mucho que ver con la medianoche hay muchas historias que tienen que ver o que tienen lugar precisamente alrededor de la medianoche entonces así como también esas historias que hablan de la hora de la muerte ese horario que ronda entre las 3 3.33 3.15 de la mañana bueno y ahí esta historia pasa en la medianoche bueno suban el volumen es Guillermo Lockhart está en vivo en Montevideo Uruguay y se suma a la trasnoche paranormal te escuchamos Guille bueno le voy a pedir a todos eso mismo lo que dijo Héctor apaguen las luces levanten el volumen si están haciendo algo siéntense o acuéstense y escuchen esta historia eso sí después si se asustan no me pasen factura no me insulten porque después me huelen los oídos esta historia pasó hace unos años en Uruguay en Montevideo tiene como protagonista un chico que se muda a un departamento Julio era el nombre es el nombre porque sigue vivo una persona que nosotros conocimos hoy es una persona mayor pero en aquellos tiempos Julio estudiaba en la universidad estudiaba derecho quería ser abogado y se independiza como muchos jóvenes y se muda a un departamento nuevo flamante en una zona muy pintoresca de Montevideo que está cerca de la Rambla para los que pasaron capaz que conocen la Rambla Montevideana y él estaba muy contento porque sentía que tenía su espacio su lugar pero claro cuando uno compra un lugar cuando compra un inmueble no solamente que compra el espacio en sí sino que además compra su pasado no nos damos cuenta de eso no nos cuestionamos de que cuando compramos una casa también compramos el pasado que viene con esa casa y evidentemente Julio nunca se preguntó por ese pasado pero el pasado iba a empezar a mostrarle algo que lo iba a perturbar bastante en los siguientes días porque en esas jornadas de estudio esos días largos de estudio para los exámenes él invitó a un amigo estudiaron todo el día y en determinado momento de la noche sienten que suena el timbre pero acá viene lo raro miran el reloj y era la medianoche clavada 12 de la noche en punto el amigo le pregunta Julio ¿estás esperando a alguien? no le dice pero ¿sabés que es lo raro que yo me acabo de mudar? no conozco a ningún vecino y no es el timbre de la calle es el timbre acá del apartamento del sexto piso y bueno anda a atender le dice bueno Julio va hasta la puerta pregunta quién es nadie le responde mira por el visor por la mirilla y ve una niña abre la puerta le pregunta a la niña que obviamente presentándose hola ¿cómo estás? ¿precisas algo? y la niña le pide si le puede dar un vaso de leche le parece raro a las 12 de la noche pero bueno Julio va y le comenta a su amigo y va a la cocina le da un vaso de leche a la niña le da las gracias y la niña se va se quedan pensando ¿no? porque qué raro que una niña a las 12 de la noche venga a un apartamento o un desconocido a pedir un vaso de leche o ya sea un vaso de agua o lo que sea o algo de comida es raro igual que alguien toque timbre a esa hora de la noche y vas siendo una niña lo cierto es que se van a descansar y el día siguiente se juntan de nuevo para estudiar y pasan todo el día estudiando y en determinado momento de la noche suena el timbre ahí los dos se miran y Julio le dice ¿no será la niña del otro día? vamos a ver le dice el amigo van a ver a la puerta mira Julio de nuevo y le dice al amigo sí, sí, es la niña de nuevo la niña y esta vez traía un vaso vacío en sus manos y él pensó bueno, me lo vendrá de volver pero qué raro también a las 12 de la noche le abre la puerta y la niña le saluda y le dice le pide nuevamente un nuevo vaso de leche y ahí Julio se asusta y le dice al amigo pero qué raro todo esto porque bueno, una noche que venga me pida pero de nuevo acá está pasando algo raro le da el vaso de leche y para no quedarse con las dudas le hace una pregunta a la niña le dice disculpa te quedas una pregunta por curiosidad le dice ¿dónde vivís? y la niña le señala suavemente hacia arriba y le dice vivo arriba es decir en el séptimo piso y Julio no se aguanta la curiosidad y quiere seguir preguntándole cosas y le dice tus padres ¿dónde están tus padres? la niña parece ponerse nerviosa y le dice disculpe me tengo que ir se da media vuelta hacia las escaleras caminando por el pasillo sube las escaleras y se pierde los dos amigos se quedan con mucha curiosidad ¿no? y sobre todo Julio que le dice al amigo bueno, mañana me cansé de esta situación mañana voy a ir a la casa de la familia ya no sé qué hacer para que esta niña porque la verdad me pone mal que venga a tocar timbre a la medianoche voy a ir al almacén le voy a regalar a la familia un par de botellas de esas viejas que había acá en Uruguay de leche que eran de vidrio y ya de paso me presento como el vecino nuevo bueno, hace lo que quieras le dice al amigo pero estudia porque tenemos el examen y bueno al día siguiente Julio hace eso se levanta se baña desayuna va al almacén compra un par de botellas de leche toca timbre en el séptimo en vez de subir hasta el sexto sube un piso más y lo atiende una niña era muy parecida a la niña que le tocaba a timbre esa niña que le tocaba a timbre pero esta era un poco más grande vamos a suponer que la que le tocaba a timbre tenía unos seis años y esta tendría unos nueve años le dice disculpá soy Julio el vecino nuevo el vecino de abajo que se acaba de mudar en realidad vengo a buscar a tu mamá porque ayer vino debe ser tu hermana le dice no, yo no tengo ninguna hermana le dice la niña pero tiene que ser tu hermana sí porque es muy parecida a vos la niña se pone nerviosa y empieza a gritar y a llamar a la madre una señora mediana de edad viene enseguida y ve a Julio con las botellas de leche y ve a la niña gritando y dice disculpe señora soy el vecino nuevo el que vive en el sexto acá abajo le dice vengo con estas dos botellas porque su niña me imagino que debe ser su niña porque me dijo que vivía acá y es un departamento por piso me toca timbre a la medianoche y me pide un vaso de leche y yo como cortesía quería traerle estas botellas para que estuvieran acá la mujer se pone nerviosa y le dice espera un segundo se lleva a la niña vuelve sola y le dice usted se refiere a esta niña y le muestra un portarretrato que había en uno de los muebles en el que se veían dos niñas exactamente iguales si le dice esa la de la izquierda esa es la niña que me toca timbre la mujer se pone seria y le dice pero usted debe estar equivocado y si es una broma es una broma de muy mal gusto porque esta es una de mis hijas son gemelas le dice solo que esa la que usted dice que le toca timbre a la medianoche falleció hace un par de años le dice murió un día en el que se levantó una noche en la que se levantó para tomar un vaso de leche y murió de un paro cardíaco uy dios julio se quedó helado se quedó helado no sabe que hacer disculpe señora le dice y se va obviamente no podía decir más nada se siente muy avergonzado y va a llamar a su amigo y le dice por favor vení para casa porque estoy asustado viste la niña que me toca timbre a la medianoche bueno fui a la casa y la mujer me dijo que era su hija y que había fallecido por favor vení para acá porque es un fantasma le dice no no le dice el amigo yo no voy nada para tu casa yo estoy estudiando mañana tenemos el examen y vos deberías estar estudiando en vez de estar hablando de fantasmas por favor vení y le dice no no voy y bueno al final terminan que sí que no y Julio le dice bueno me voy a estudiar si puedo estudiar porque la verdad que no sé qué hacer no sé si irme de casa o quedarme duda incluso pero bueno tenía ese examen muy importante y trata de estudiar pero la mente no la tenía ocupada estaba no podía concentrarse en los estudios él estaba pensando en ese reloj que pasaba y en ese en esa aguja que marcaba las 9 y las 10 y que lentamente se acercaba a la medianoche y él se preguntaba ¿qué pasará a la medianoche? y temblaba a medida que se acercaba al reloj a las 12 de la noche y se fue acercando lentamente las 10 las 11 11 y media 12 menos cuarto 12 menos 10 menos 5 no aguantó los nervios ya tenía un nudo en el estómago y llama a su amigo y le dice hola soy yo ¿qué pasa? le dice el amigo no me cortes quedate hablando conmigo tengo miedo van a ser las 12 estoy muy asustado mirá si toca el timbre de la niña uy seguís con ese tema le dice el amigo pensé que estabas estudiando no le dice pero mirá ¿cómo voy a estudiar después lo que pasó? ¿vos por qué no estás en mi lugar? le dice pero seguís con el tema de los fantasmas sí que estoy muy asustado van a ser las 12 ¡Rin! uy mira el reloj 12 en punto de la noche va con el corazón casi que en la boca a mirar por la mirilla pregunta quién es nadie le contesta mira se fija oscuridad no hay nadie abre lentamente la puerta con mucho miedo porque ahora conocía esa historia ese pasado que te hablaba al principio que escondía ese edificio y cuando se fija no ve nada no hay nadie está completamente vacío el pasillo y él estaba mirando hacia el lugar de las escaleras hacia el sector hacia el final del pasillo pensando que capaz que la niña en algún momento iba a aparecer o capaz que estaba escondida pero no no aparece nadie y él cree haber escuchado estaba seguro estaba completamente seguro de que habían tocado el timbre pero él se estaba fijando mal estaba mirando para el final del pasillo cuando en realidad lo que estaba buscando estaba más cerca tan cerca que casi se lo lleva puesto porque estaba a sus pies a los pies había algo y cuando se fija delante suyo a menos de un metro había un vaso vacío en realidad él creyó que estaba vacío pero no estaba vacío porque tenía algo adentro había algo dentro de ese vaso levanta el vaso y descubre un papel que estaba enrollado lo saca lo desenrolla y lee perfectamente escrita con la letra de un niño la palabra gracias y yo le doy las gracias a todos ustedes por ser parte de las voces anónimas Dios mío tremenda historia de Guillermo Lockhart en vivo en Trasnoche Paranormal numeral de Trasnoche Paranormal excelente historia y te digo algo tomate algo cena y en un rato nos reencontramos en Canal 26 Guille si Héctor y yo le quiero decir a toda la gente que te está escuchando que son muchos miles y miles que hasta me pasó de ir al interior de Argentina y hablar con un con un remisero que te escuchaba todas las noches decirles a todos que tengan cuidado porque a las 12 en punto puede que a alguno de ustedes también les suene el timbre chan bueno tengan cuidado así que tengan cuidado y los que quieran seguirla nos vemos ahora en un ratito en un ratito y como te siguen repetime tus redes twitter arroba guille lockhart todo junto guille l-o-c-k-h-a-r-t ahí estamos guille un abrazo hasta luego hasta luego hasta dentro de un rato si señores Guillermo Lockhart en vivo con nosotros en un rato la seguimos en Trasnoche 26 quédense acá que todavía todavía hay más Trasnoche Paranormal esta noche no se duerme la noche night es Noche Paranormal bueno quiero decirles algo llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno de Héctor numeral de Trasnoche Paranormal porque hoy cuento mi historia ya estoy listo ya estoy lista Para la historia central estreno de Héctor, numeral de trasnoche paranormal, dale en vivo, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central estreno de Héctor, numeral de trasnoche paranormal, espero que les guste la historia que ha sido contada por mí y que tiene información agregada por Juan Pablo Martínez. Ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central estreno de Héctor, numeral de trasnoche paranormal, si aún no te suscribiste, ¿qué estás esperando? www.bebanaradio.com barra, me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra, me quiero suscribir. Suban el volumen, historias, mi historia central, son las cadenitas, mi historia central estreno, y después quiero que me cuenten qué les pareció con el hashtag numeral de trasnoche paranormal, numeral de trasnoche paranormal, mi historia central estreno, en el aire. Esta es mi historia real, piso 17D, en primera persona. Voy a contarles mi historia, que es 100% real. Hace unos años, vivía solo en un departamento, del que era inquilino, muy cerca del cementerio de La Chacarita. Vale decir que ya no vivo más ahí, ni voy a decir exactamente dónde, salvo que el edificio estaba en una avenida al 800, y son dos torres que se construyeron hace muchos años, dos edificios gemelos, en el que había 10 departamentos por piso. El departamento donde yo vivía, era el 17D. De hecho, muchos de mis amigos y compañeros de trabajo, me hacían chistes cuando alquilé ese lugar porque me decían, no, el número, qué justo, en la guimiela, la desgracia, encima 17 con la D de desgracia. Pero como a mí, ese tipo de cosas no me asustan. Siempre contestaba, no pasa nada, el departamento está buenísimo, la vista que tiene es espectacular. Era muy lindo. Ese departamento tenía dos dormitorios, en uno de ellos, el más grande, era donde yo dormía, mi habitación. El otro más pequeño, era una especie de cuarto donde uno guarda los bolsos y las cosas, que va amontonando con el tiempo. En poco tiempo me instalé las cosas y mi mascota, una perrita de pequeño tamaño que rescaté en la calle, llamada Lola. Yo tenía a la izquierda y a la derecha del pasillo dos vecinas, que eran señoras grandes. En el edificio vivía más que nada gente de edad. Al poco tiempo, ambas me empezaron a hablar de Betty, la mujer que vivía en el piso 17. ¿Te mudaste hace poco al edificio? Ah, porque en ese piso vivía Betty. Yo no acotaba ni preguntaba nada. Además, apenas prestaba atención y me daba lo mismo que hubiera vivido Betty, Napoleón o Poncio Pilatos. Una de ellas, Doña Esther, me dijo al irse tras una charla. Cuando puedas, andate de ese departamento. Ahí no pasaron ni pasan cosas buenas. Las primeras noches, Lola se la pasaba en la puerta de mi pieza, mirando hacia afuera. O se venía a dormir a los pies de la cama. Hasta que pasaron un par de semanas y sin razón, de golpe y en plena madrugada, la perra empezaba a ladrar. Claro, uno se despertaba, iba a saber qué pasaba. Ladraba mirando a la pared del otro cuarto. No había nada, no había nadie. Me ladraba a una pared. Siguió ladrando durante muchas madrugadas seguidas. Me la llevaba a mi habitación, cerraba la puerta para que se tranquilizara. Por suerte funcionaba, pero cada noche volvía a hacer lo mismo. Una noche, no me acuerdo por qué motivo, me ausenté del departamento. Yo vivía solo, como les conté, y cuando llegué a las dos de la madrugada, vi que en el cuarto pequeño, Lola estaba ladrando. Pero no solamente hacía eso, cuando encendí la luz, vi que la perra, mi propia mascota, había mordido tanto con sus dientes, que había hecho un agujero en la pared, tan grande, que parecía una especie de cráter. De verdad, había sacado parte de la pintura y del enduido. Me llamó mucho la atención, porque que un perro haga eso ya es raro de por sí. A lo sumo juegan con las zapatillas y las rompen un poco. Me enojé con ella. No puede ser, Lola. ¿Por qué hiciste esto? Mirá el quilombo en el que me metiste. Le dije, y la metí en la habitación. Entonces, bajé a pedirle al portero que estaba de guardia a las noches y, por favor, podría darme el teléfono de algún pintor para poder arreglar la pared. Porque el departamento, como les conté, no era mío. Cuando bajé y le narré más o menos rápido al portero lo que había pasado, me preguntó. ¿Fue en el cuarto pequeño, no? Yo le dije que sí, que en realidad no lo usaba. Le comenté que no sabía por qué la perra se iba cada noche a ese lugar a ladrar. Que la había tenido que encerrar en la otra habitación conmigo para que se tranquilizara. Entonces, él me respondió con tres palabras, que me dejaron conmocionado. Estaba Betty ahí. Yo le pregunté, ¿cómo? Porque no entendía nada. Hasta que me acordé lo que me solían decir por arriba mis vecinas grandes, de los departamentos que tenía a la derecha y a la izquierda, que en ese piso vivía Betty. Claro, esa tal Betty no vivía solamente en ese piso, sino que también en el departamento donde yo estaba. El portero me miraba, como pensativo y estupefacto, sin responder. Así que siguió contándome. Sí, ahí en el 17D vivía Doña Betty. Era una señora mayor, muy mayor. Y en esa habitación murió la ex inquilina del departamento donde vos estás viviendo ahora. Si te da cosa saber que vivís en el mismo hogar que una persona fallecida, agarrate porque no solo pasa eso. Imaginate que era una mujer muy grande y vivía sola, como vos. La encontraron después de dos semanas. Su cadáver. Estuvo ahí. Tirado. Durante 14 días. Hasta que la detectaron por el olor que había en el piso. Imaginate lo que sería ese olor de medio mes muerta. Yo estaba la noche que entraron sus hijas. Y vi a Betty en la cama. Quedaba a la pared. En la que tu perra ladra. Sinceramente fue lo más fuerte que me tocó vivir con este trabajo. Me dio asco esto. A partir del momento en el que me contó la historia decidí mudarme. Pero no quería hacerlo hasta que pudiera arreglar ese boquete que había hecho Lola. No me sobraba un mango y la multa iba a ser más cara que la reparación. A primera hora del día siguiente vino un pintor del barrio llamado Ramón. Comenzó escarbando un poco el agujero para encontrar el cemento y así hacer mejor el trabajo. Cuando de repente notó que había algo dudo y blanco que no era induido. Quitó más material. Cuando esos objetos raros finalmente eran sacados. Ramón empezó a hacerse la señal de la cruz. Eran dos huesos pequeños. Como los fémures de un bebé. Le pedí a Ramón que se quedara tranquilo. Que llamaría a la policía para dar aviso de lo encontrado. Y que continuaríamos el trabajo al día siguiente. Le abrí al pintor y no bien volví. Llamé al 911. Di aviso del encuentro de restos humanos. En un rato llegaron dos policías. Que al ver lo que había ahí decidieron llamar a los de científica. Al pequeño cráter que había hecho Lola y ensanchado Ramón. Ahora lo habían hecho un túnel. Los canas. Sacaron varios huesos y partes momificadas de tres niños. Doña Ester y Doña Emilia. Mis vecinas grandes. Chusmeaban y cuchicheaban desde el pasillo del edificio. Los de científica. Terminaron a la tardecita. Y por la noche. Terminé de declarar y de darles el teléfono de Ramón. Porque iban a citarlo. Para que contara como testigo el encuentro de los restos. Al día siguiente. Mientras esperaba a Ramón. Que vendría después de declarar a arreglar el túnel. En el que había convertido ese cráter que habían hecho Lola y la policía. Doña Ester me tocó el timbre. Me pareció raro. Al abrirle. Que no quisiera pasar. Esperaba en el pasillo. A un par de metros. Nene. Yo te dije que no era bueno que te quedaras. Que no pasaron jamás cosas buenas. Con Emilia nunca nos dimos con Betty. No solo porque era osca y mal llevada. Sino por lo que sabíamos de ella. Si supieras las veces que ninguna de las dos podíamos dormir por los gritos que pegaba en la noche. Le pregunté si eran de discusiones o de dolor. Pero ella se me acercó y puso cara bien seria. Chiquito. Esa señora vivía sola. Y andaba muy bien de salud. Pero también andaba en la joda. Y no precisamente en la de la milonga. Estaba metida en la magia negra. No me pongas cara de sorprendido. Sino de que te crees que eran los huesos y los otros restos. Nosotras la escuchábamos cantar en portugués noche de por medio. Nos quejamos al consorcio varias veces, viste. Pero nunca nos dieron mucha pelota. Cuando pasamos unas noches sin escucharla, pensamos con Emilia, que al final se habían cansado de nosotras. Y le habían dicho que se callara. Pero no. Empezamos a sentir ese olor a podrido. ¡Ay Dios! Nos dimos cuenta de que se había callado. Pero para siempre. ¿Nadie te dijo cómo la encontraron? Mirá, el que te dijo que fue acostada en la cama te mintió. Y estoy segura que fue el portero. No me extraña. Entró por una brujería de ella. A Betty la encontraron en el piso. Con el cuerpo contorsionado. Y las uñas y los dientes rotos. De tanto querer agujerear la pared. La cama estaba corrida. Y en el piso, debajo de ella, tenía pintado con betún. Un pentagrama satánico. Esta historia está basada en hechos reales. Parte de este relato puede ser producto de la ficción. Sin embargo, al investigar si alguien vivía en ese departamento hoy, la dueña me confirmó que desde el año 2015, el departamento está en alquiler. Y nunca, nadie, termina cerrando la operación. Después de visitarlo, los posibles inquilinos rechazan la oferta. Esta historia es real. Bebana Radio.com Porque ahora, tu celo es la radio. Bueno, guachos, Trending Topic Nacional, noche de miércoles, numeral de trasnoche paranormal. Trending Topic en Argentina, numeral de trasnoche paranormal. Sigan tuiteando con ese hashtag porque ya empieza el bonus, que es el programa del miércoles pasado. Para seguir juntos hasta las 3 a.m., numeral de trasnoche paranormal. Normal numeral de trasnoche paranormal. Ya empieza el bonus. Pueden acompañarme en Canal 26 también con el numeral trasnoche 26. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor. Y pueden saber que suscribirse a Bebana Radio ya es un acto de buena voluntad y de querernos porque vamos a empezar a liberar todos los programas que hacemos. Los hacemos en vivo al aire. Los subimos en Spotify, en Bebana Radio, pero sin clave. Para que los puedas escuchar todo el mundo, para que los puedan descargar todos. Más que nunca, suscríbete para apoyarnos. Tu suscripción en este caso es simplemente un gesto de afecto. Es decir, me gusta el programa, que lo sigan haciendo. Es un acto de amor, de P a pa, de la A a la R. Es un acto de amor. Sí, porque es voluntaria la suscripción ahora más que nunca porque no vas a tener el beneficio de la exclusividad, ¿no? Pero apuntamos a ampliar el público de Bebana, a que quizás alguien se enganche pudiendo escuchar los programas anteriores y que diga, bueno, yo quiero suscribirme porque me gusta el contenido, porque lo banco y es toda esa voluntad. Así que gracias a todos los que están suscriptos y gracias a todos los que se están por suscribir, que sabemos que no van a aflojar y que nos van a seguir ayudando. Pueden pagar tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pueden pagar en efectivo, cualquier duda, 112784-1073. Respondemos ahí, todas son consultas. Viene volando por los cielos de Buenos Aires. ¿Vieron que el otro día hubo una prueba de aviones en Rosario? ¿En serio? Sí, sí, están todos cagados. ¿Qué pasó? No, eran las pruebas del 20 de junio, ¿no? De aviones del ejército, ¿no? Claro, por el día de la bandera. Pero no va a ir, Alberto. No, no, no. No va a ir al final. Está bien, después de lo que pasó. Obvio, obvio. Y otra cosa también, hubo un tuit de Axel Kicillof que el domingo hacía referencia al programa donde yo trabajo ahí en Living in America. Estaban poniendo unas placas y ponían números, ¿no? Ponían, decían, no sé, Chaco, 300 contagiados, Formosa, 900 contagiados. Te estoy tirando papa, ¿eh? Cualquiera. Y mezclaban ciudades con provincias. Entonces él se hizo el gracioso y dijo qué bueno que en vísperas del día de la bandera le demos la bienvenida a estas nuevas provincias y nombraba tres ciudades. Haciéndose loco, descansando a la producción, ponele. Y quedó como el orto, porque no era la víspera del día de la bandera. Fue el feriado del lunes que tenía que ver con Güemes, ¿no? Con el día de la bandera. Así que quedó como un salameta. Era lo mismo. Era lo mismo. Llega él envuelto en la bandera argentina. Arroba Centu el Águila. Hola, Centu. ¡Viva la patria! Buenas noches a todos. Contento en este segundo día, después de mitad de año, acá empezando a transitar el descenso de la montaña. Excelente, excelente. Bueno, ¿y cómo fue? Se llama hacer cumbre, ¿no? El momento culmine. Exacto, exacto. Hacer cumbre y disfrutar de todo lo que recorriste, pero más que nada del presente. Yo hago cumbre cuando me acuesto y estoy calentita en la cama, hago cumbre. Está bien, y es lo que cada uno tiene como placer, así que está perfecto. A full, a full. Excelente. Che, hoy queríamos hablar de estar enfocado, ¿no? Digo, ayer estábamos como medio catárticos. Puesto a ver al tema. Sí, tal cual. Estar enfocado, a ver, todos querríamos estar enfocados. A veces nos desenfocamos, pero en el caso de esta frase, quiero ver si podemos encontrarle un significado. ¿Qué significa estar enfocado para ustedes? Para vos, ¿cómo te resuena la frase? ¿Qué significa o qué significa en tu vida estar enfocado, sento? Mirá, significa tener una buena percepción de las circunstancias y que me rodea, que tengo, digamos, como envolvente, tratando de individualizar de manera muy precisa lo que a mí más me llama la atención de esas circunstancias. Es como la persona que va a tomar una foto, obviamente, y trata de todo ese megapaisaje que tiene adelante, por ejemplo, el Perito Moreno, buscar un lugar que más le satisfaga y a partir de ahí tratar de cebarse esa enormidad en una cosa más simple y más pequeña. Enfocarse para mí implica eso. Bien. ¿Y para vos, May? Yo creo que enfocarse... A mí, cuando hablamos de este tema, se me ponen en la cabeza los objetivos, ¿no? Entonces, no siempre tenemos los mismos objetivos a lo largo de la vida. Y creo, sí, en esa frase que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, para mí, enfocarse es lograr visualizar ese objetivo y tratar de ser consciente de todo aquello que nos distrae a nosotros para lograr ese objetivo y trabajar en uno mismo. Trabajar en todas aquellas cosas que decimos, bueno, esto me saca. No. Si le doy bola a esto, no voy a llegar a lo que yo quiero. Porque en el fondo todos sabemos cuáles son las cosas que nos distraen de nuestro objetivo. Y si no las sabemos, tendríamos que empezar a tratar de conocerlas para ayudarnos a nosotros mismos. Si nosotros no nos ayudamos, no nos va a ayudar nadie. Entonces, para mí, enfocarse tiene que ver con eso, con lograr visualizar un objetivo, con un objetivo a la vez, focalizar y darle derecho. Sin que, tratando de que todo lo externo, todo lo ajeno, todo lo que sabemos que va a interferir en nuestro camino, tratar de manejarlo de la mejor manera posible. Y recuerdan la última vez que se sintieron enfocados, ser pronto ustedes, y a la gente también, numeral de Trasnoche Paranormal, numeral de Trasnoche Paranormal. ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que se sintieron enfocados? ¿Y en qué es, en tú? Sí, yo te puedo decir, enfocados estoy en el presente para poder tener la mejor adaptabilidad a esta situación que estamos sobrellevando. Y enfocado especialmente en un tiempo del año, que es para septiembre, que es cuando creo, y vamos a ir retomando con el ejercicio que se nos imponga, nuestra antigua normalidad con las nuevas condiciones de vida. O sea, trato de enfocar ahí, ¿para qué? Para que tanto el ánimo, la emocionalidad, la psicología y la vida misma no me desordene, y como decía May, los actores externos que no debo darle mucha atención, ansiedad, falta de empatía, en algunos casos, falta de conocimiento, a mí me perturba y no me permita vivir adecuadamente este presente. Este es el momento, y este es el último enfoque que te puedo compartir. Bien. Bueno, y le pregunto a la gente también, ¿cuál fue tu último enfoque, o cuándo fue la última vez que estuviste enfocado, o enfocada? ¿Te animás a contarlo? Mirá que lo vamos a leer, numeral de trasnoche paranormal, numeral de trasnoche paranormal. ¿Y vos, May? Yo recuerdo varios momentos en mi vida en los que estuve enfocada, que son los momentos en los que logré algo que yo realmente quería, no sé, te puedo hablar de alguna carrera que haya terminado, la única que terminé fue locución, ahora me vinieron las ganas de enfocarme, por ejemplo, para poder terminar mi carrera de psicología, pero ahora estoy enfocada, no te voy a decir al 100, porque obviamente uno no, si uno se enfoca al 100 en algo, deja la vida de lado, porque tenés que aprender a repartir también la energía para lo que es el trabajo, las relaciones, pero yo ahora estoy enfocada, te diría, en un 80%, en un cambio de hábito que me está haciendo bien a mí, a la salud, y que, bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Con aprender, después de tantos intentos frustrados, aprender de una vez por todas a cambiar mi manera de vivir, para que eso no sea más un problema, ¿no? O para que en el futuro no se transforme en un problema de salud que tiene que ver con la alimentación y los buenos hábitos. Así que ahora estoy enfocada en eso. Bueno, ojalá que todos puedan enfocarse en algo puntual. ¿Vos, vos, vos? Yo se los dejo para otro programa. A ver si se animan a contarlo, estaría bueno, ¿eh? El numeral de Trasnoche Paranormal. Numeral de Trasnoche Paranormal. Y, como siempre, en esta noche de miércoles, antes de bajarle la persiana, la bendición de Alejandro Centurión. Como cada noche, nuevamente en este encuentro, en este cierre, que también es apertura, porque nunca termina de dejarnos de seducir todo lo que tenemos por delante, ¿no? Porque siempre es esperanzador, renovador, reconfortante. Pedimos el rastro de Vero B.J.10, de Ferchu 2528, de Silver Kane, y de cada uno de los que hoy formamos parte nuevamente de este momento familiar bebanero que vuelve a tocar, digamos, la previa de nuestro descanso. ¿Qué personas son las que a nosotros nos quitan libertad, nos restan libertad, nos restan el ejercicio creativo, el ejercicio del sueño creativo? ¿Qué personas son las que a veces no nos colaboran para poder nosotros desplegar todas esas facultades que conocemos y aquellas que están ahí, aletargadas, esperando también que les prestemos atención? Esta noche también tu sueño, el sueño reparador, logre tocar todas esas dimensiones y áreas de tu persona y logre despertar, que el sueño del descanso logre despertar esas capacidades que están esperando hacerse amanecer en vos. Dios también te abraza. Señoras y señores, la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de miércoles, sigan tuiteando numeral de Trasnoche Paranormal, numeral de Trasnoche Paranormal, ya empieza el bonus programa del miércoles pasado hasta las 3, pueden seguirme en la tele, en Canal 26, numeral Trasnoche 26, numeral Trasnoche 26, o se pueden ir a dormir los que quieran y acompañarnos mañana desde las 9 de la noche, que volvemos, May. Un placer, como todas las noches, chicos, los esperamos mañana. Mañana volvemos, Centur. Desde ya, encantadísimo, como cada noche, a disfrutar esto tan hermoso que es comunicar y recibir vida, porque lo que recibimos es impresionante. Sí, señor, estamos re contentos de hacer este programa y mañana cerramos la semana en vivo a las 9 de la noche. Sí somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chau, chicos, hasta mañana. Que cagazo con las historias, ¿no? Ahora sí, después de la bendición de Centur el Águila, a dormir y que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor, por favor. Final del programa, esto está grabado, yo ya estoy yendo a Canal 26 para hacer Trasnoche 26 con Caro. Pueden seguir tuiteando a partir de ahora también con el numeral Trasnoche 26, numeral Trasnoche 26. Abro el libro que vengo leyéndoles toda esta semana del poder, y lo hablo acá, lo abro acá, digo. En cualquier lugar, ¿no? Acá también hay magia. Si influyes negativamente en otra persona hasta el punto en que ésta influye negativamente en otra, la negatividad volverá a vos con toda su fuerza. La vas a recibir como circunstancias negativas que afectarán tu economía, profesión, salud o relaciones. Todo lo que das a otro te lo estás dando a vos mismo. Si algo externo te aflige, el sufrimiento no se debe a la situación en sí misma, sino a tu valoración de ella. Y eso, tenés el poder de cambiarlo en cualquier momento. Cuando estás entusiasmado, feliz y alegre, esos sentimientos afectan a todas las personas que están cerca tuyo. Aunque te relaciones con alguien solo un momento, en un micro, en un ascensor, cuando tus sentimientos positivos influyen en la persona con la que conectaste, el efecto de ese momento en tu vida es incomprensible. Recordá que no existe el acto de amabilidad insignificante. Todo acto crea una onda expansiva que no tiene alcance lógico. El amor es la solución y la respuesta a todas las relaciones. Jamás mejorarás una relación con negatividad. Usá el proceso creativo para tus relaciones y da amor para recibirlo. Usá las llaves del poder en tus relaciones. Observá las cosas que te gustan. Hacé listas de las cosas que no te gustan. Y alejate. Hablá de lo que te gusta. Y nada más. Imaginá que tenés la relación perfecta. Imaginála al nivel más alto y sentíla con todo tu corazón. Si te cuesta sentirte bien en una relación, amá todo lo que tenés alrededor. Y vas a ver cómo todo empieza a cambiar. El amor puede hacer por vos todo lo que desees. Lo único que tenés que hacer es dar amor por medio de tus sentimientos positivos. Cuando te enfrentes a una situación negativa en una relación, la solución siempre es amor. Incluso el amor propio para irse. No vas a saber cómo se va a resolver, ni vas a poder saberlo nunca, pero sí tenés que mantener tus buenos sentimientos. Y vas a amar lo que va a suceder. El mensaje de Lao Tzu, Buda, Jesús, Mahoma y de todos los grandes seres es Amá. Amá y amá. La vida te va a presentar a las personas y circunstancias para que elijas lo que te gusta y lo que no te gusta. Cuando reaccionas a algo, lo haces con sentimiento. Y además, lo haces con sentimiento y lo que te centre, y en la capacidad de visitar Tasc room, lo que te va a hacer, 감사합니다. Tragón.